El doctor Walter Berjarano es un gastroenterólogo conocido a nivel nacional, es médico general y especialista en cirugía general de la Universidad del Valle, especialista en cirugía gastrointestinal y endoscopia digestiva de la Pontificia Universidad Javeriana y el Instituto Nacional de Cancerología y cirujano gastrointestinal y coordinador médico de la unidad de endoscopia de la clínica Imbanaco. Actualmente se desempeña como segundo vicepresidente también de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva. Doctor Walter. Bueno, nuevamente buenos días. Ok. Bueno, qué pena que ayer no pudimos finalmente dar la charla, entonces confiemos que hoy transcurra sin inconvenientes. Digamos que lástima que se perdió un poco la secuencia de lo que veníamos manejando ayer, que era todo lo que tenía que ver con prevención y diagnóstico temprano de cáncer. Pero bueno, vamos a retomar un poquito de lo que se mencionó el día de ayer. Nuevamente, gracias por asistir a este evento y esperemos que este sea el punto de partida de futuros eventos en los que podamos y esperamos volver a contar con ustedes. No tengo conflicto de intereses. Solamente mencionar que ayer lo expusieron ampliamente, pero anotar que el cáncer colorectal es un problema importante para Colombia y quizá más importante para llamar la atención aquí, que lo mencionó ayer el doctor Brau, es que si nos basamos en esta información de Globocan, de respecto al año 2018, para el 2020, se reporta un incremento en el número de casos de cáncer colorectal para Colombia. Y quizá más importante aún, de acuerdo a esta información de la cuenta de alto costo del Ministerio de Salud colombiano, vemos cómo desafortunadamente la gran mayoría de los casos de cáncer colorectal diagnosticados en nuestro país siguen siendo en estadios avanzados, lo cual obviamente impacta en la calidad y en la sobrevida de los pacientes con cáncer colorectal. Se nos mencionó cómo el cáncer colorectal es definitivamente una enfermedad prevenible y curable y que el tamizaje en sus diferentes modalidades busca disminuir tanto la incidencia como la mortalidad por cáncer colorectal. Desafortunadamente, pues en Colombia, a pesar de que existe una reglamentación ministerial, una resolución como nos lo mostraron ayer, existe baja participación en los países donde sí existen los programas y esto básicamente depende de que hay una falta de información tanto del personal médico como de los pacientes. El conocimiento de la secuencia adenoma-carcinoma que está establecida ya desde hace varias décadas y bien definida y conocidas todas las rutas de los cambios que se producen desde el punto de vista genético, genómico, que son los que llevan al desarrollo del cáncer tanto en la vía convencional como en la vía cerrada, son los que han hecho desarrollar y de la misma forma definir cuáles son las modalidades y al mismo tiempo definir cuáles son los riesgos inherentes al desarrollo de cáncer en los pacientes que tienen pólipos. Es conocido este par de publicaciones que son muy tradicionales donde se define el papel de la colonoscopia tanto en su impacto en la incidencia y en la mortalidad y también cómo la polipectomía está claramente demostrado como un mecanismo de prevención del cáncer de colon. De tal forma que se convierte en un indicador de calidad en colonoscopia que se tengan claramente establecidos los mecanismos para lograr una adecuada y mejor identificación de las lesiones, lograr la resección completa de estas lesiones y una vez analizadas las lesiones establecer los mecanismos de seguimiento. De tal forma que la colonoscopia es un método ideal para el tamizaje y el seguimiento pospolipectomía teniendo como objetivo primario disminuir la incidencia y objetivo secundario disminuir la mortalidad. Todos estos son pólipos. Desde pólipos hiperplásicos, pólipos cerrados, pólipos adenomatosos en forma pedunculada, césiles, pólipos de extensión lateral, pólipos gigantes de extensión lateral, granulares y no granulares, pólipos con displasia de alto grado y pólipos con cáncer. Entonces, todos son pólipos, pero no todos los pólipos los podemos meter en la misma bolsa y pensar que todos los pacientes con pólipos los podemos manejar y seguir de la misma manera. Lo que se busca es que cada vez hagamos una medicina de precisión, que definamos cuáles son las características de esos pólipos, las características de los pacientes, los definamos el riesgo y de esa forma definir cómo los seguimos. ¿Cómo se clasifican los pólipos? Varias formas desde el punto de vista morfológico. Esta es quizá la forma más fácil de definir desde el punto de vista endoscópico. Por tamaño, importante que tengamos en cuenta que el tamaño impacta en el riesgo de desarrollar cáncer. En cuanto al número de pólipos, no es lo mismo tener uno o dos pólipos de 5 milímetros a tener un pólipo de 20 milímetros. Son cosas completamente diferentes que toca tener en cuenta. Desde el punto de vista histológico, clásicamente se definen pólipos no neoplásicos, donde los hiperplásicos son los pólipos más frecuentes. Y característica importante de los pólipos hiperplásicos es que no tienen displasia, generalmente son pequeños y en su mayoría aparecen en el recto sigmoide. Y los pólipos neoplásicos, el gran grupo, lo conforman los pólipos adenomatosos, que sí tienen displasia y quiero insistir mucho en esto, son los que conllevan el mayor riesgo de cáncer colorectal y generalmente tienden a aumentar con la edad. De tal forma que los objetivos de tamizaje es que en pacientes mayores de 50 años, los endoscopistas tengan una tasa de detección de adenomas por lo menos del 25%. Y el otro grupo, que son neoplásicos, son los cerrados, donde quizá de pronto todas estas características de su riesgo de malignidad no son tan claramente entendidos como los de los adenomas, pero igual se prefiere manejar con el mismo riesgo y los programas de seguimiento siguen más o menos los mismos patrones para los adenomas. Los adenomas pueden ser tubulares, vellosos o tubulovellosos. ¿Eso de qué depende? De la arquitectura vellosa que tengan. Entonces, típicamente el adenoma tubular tiene menos del 25% de su arquitectura vellosa. Los tubulovellosos entre el 25% a 75% y los vellosos son los del mayor porcentaje de estructura vellosa. La frecuencia, ustedes la ven ahí, son claramente más frecuentes los tubulovellosos. A pesar del riesgo de desarrollar un cáncer a partir de un adenoma, solo el 5% de los adenomas tienen un riesgo de transformación maligna. O sea, son un factor de riesgo, pero no todos se terminan convirtiendo en cáncer, afortunadamente. Hay varias cosas que incluyen. El tamaño es una de ellas. Entre más grande el pólipo, mayor es el riesgo de transformación maligna. ¿Qué se define como un adenoma de alto riesgo? Es importante que tengamos esto en cuenta. Cuando son mayores de 10 milímetros, cuando su arquitectura vellosa es de más del 25%, es decir, son tubulovellosos o vellosos. Cuando son múltiples, entendiendo en este caso por múltiples, cuando son más de 3 y cuando tienen displasia de alto grado. Importante tener esto en cuenta para propósitos de seguimiento. Quiero detenerme un poco en esto. Volví y repito. Adenoma significa, o sea, la característica histológica del adenoma es que ellos tienen displasia de bajo grado. Por eso, cuando ustedes leen la descripción histológica, allí debe aparecer que tiene características de displasia de bajo grado. Y por eso, se clasifican como la categoría 3 de Viena. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando desafortunadamente en los reportes de patología aparece adenoma con displasia de bajo grado, entonces el paciente se va a leer en Google qué es displasia. Y el médico tiene en su concepto de pregrado que displasia ya es un grado más allá de transformación maligna. Y entonces allí arranca el proceso de solicitar estudios innecesarios a los pacientes. De tal forma que lo que uno debería buscar es que, esto es lo que les menciono, adenoma tubular con displasia de bajo grado. Adenoma tubular con displasia de bajo grado. Está bien. Que probablemente sea mucho más enriquecedor que el patólogo nos escriba. No hay displasia de alto grado ni malignidad. Lo mismo. Adenoma tubular con displasia de alto grado. Quizá eso es más enriquecedor para uno como médico, pero hay que tener claro el concepto de que adenoma es igual a displasia de bajo grado. Hay formas con técnicas de endoscopia avanzada que podemos llegar a una aproximación diagnóstica y definir si ese pólipo es de tipo hiperplásico, es decir, una adenoma o si tiene ya definitivamente transformación maligna. Pero digamos que no es el objetivo de esta conferencia. Ayer se mencionó en varias de las charlas que se dieron sobre esto. Es importante que si yo tengo una indicación adecuada para hacer un estudio, para pedir un examen independiente, aquí no estoy hablando solo de pólipos, y que si yo hago el estudio bajo una indicación adecuada, puedo obtener un diagnóstico correcto y relevante, o importante también descartar ese diagnóstico. Y si eso me permite establecer un diagnóstico o una pauta de seguimiento adecuado con el paciente, eso es lo que se convierte en un estudio de calidad. Y obviamente los estudios endoscópicos no son ajenos a eso. Entonces cada vez tenemos que hablar más del término de endoscopia digestiva alta de calidad, colonoscopia de calidad. Y eso es lo que me permite establecer un programa de seguimiento en colonoscopia, pospolipectomía, sometiendo al paciente al mínimo riesgo, tanto de hacer como de no hacer. Las recomendaciones de intervalo para el seguimiento del paciente hacen parte de los indicadores de calidad en colonoscopia, están incluidos en las diferentes guías, esa es la americana. Entonces, como les mencionaba, el intervalo de seguimiento hace parte de una de las cualidades o características de calidad en colonoscopia, tanto en las guías americanas, como en las guías europeas, y en las guías en general de todas las asociaciones. ¿De dónde parte todo este, el principio del seguimiento? Es claro que después de resección de pólipos, los pacientes pueden tener un riesgo mayor de desarrollar pólipos o desarrollar cáncer. Para disminuir ese riesgo, entonces los pacientes se deben de someter a un programa de colonoscopia, de seguimiento pospolipectomía, que el objetivo es disminuir la incidencia y la mortalidad, y que los intervalos se establecen de acuerdo a las características del pólipo, tanto en tamaño, histología, número, pero también de características del paciente, edad y otras comorbilidades de los pacientes. ¿Por qué vemos pacientes de 85 años que nos siguen mandando para tamizaje o para seguimiento pospolipectomías? Los intervalos de vigilancia recomendados en las guías representan un equilibrio basado entre la mejor evidencia entre los beneficios y los potenciales riesgos de las colonoscopias posteriores, pero para que estos intervalos sean efectivos y seguros implican que sean colonoscopias de alta calidad. Definiendo endoscopias de alta calidad, que tengan una preparación adecuada, una exploración completa del intestino, y hay un análisis detallado del mismo, y pues obviamente que hay una tasa de detección de adenomas. Yo en este caso les recomiendo mucho que cuando ustedes lean un informe de colonoscopia y de endoscopia en general, no nos basemos solamente en leer el diagnóstico endoscópico, leamos la descripción y ahí nos vamos a dar cuenta de qué tal estuvo la calidad de la preparación, qué tal buena fue la exploración, si se llegó al ciego o no, un factor muy importante en definir la calidad en la colonoscopia. La adherencia a estos intervalos define la eficacia y la costoeficiencia de la colonoscopia en términos de minimizar el riesgo del cáncer colorectal. Desafortunadamente, la adherencia a estas guías es muy baja, a estas recomendaciones. Y esto lleva a que, si bien puede haber sobreuso, puede haber también una subutilización del recurso, pero lo que se encuentra en la gran mayoría de los casos es que si hay un sobreuso, y yo creo que eso lo podemos ver todos nosotros en nuestra unidad de endoscopia, a pesar de que es un indicador de fácil medición, seguimiento, y permite que uno pueda hacer una vigilancia más selectiva de los pacientes. Todas las guías, todas las asociaciones europeas, americanas, británicas, japonesas, todas han sacado sus guías de seguimiento en colonoscopia, con unas revisiones y actualizaciones muy recientes, estas de este mismo año. Y con esto, ha permitido hacer y establecer unas guías. Solamente quiero mencionarles como cosa importante, que uno no puede coger a los pacientes, no solamente con pólipos, meterlos a todos en la misma bolsa, yo no puedo coger a todos los pacientes con helicobacter y meterlos en la misma bolsa, no puedo coger a todos los pacientes con atrofia y metaplasia, como vimos ayer, y meterlos en la misma bolsa. Creo que tenemos que intentar hacer una medicina de precisión, intentar diferenciar nuestros pacientes y poder ofrecerles la mejor alternativa de tratamiento y de seguimiento a cada uno de ellos. Y lo mismo aplica para la colonoscopia. No siempre, me va a pena no poder demostrar las diapositivas, no siempre más es mejor. Y eso que puede aplicar en muchos aspectos de la vida, igual aplica en el seguimiento pospolipectomía. No porque yo le haga una colonoscopia, porque desafortunadamente vemos que en nuestro medio a un paciente le aparece un pólipo y lo condenan, literalmente lo condenan a que todos los años hay que estarle haciendo una colonoscopia y no tenemos en cuenta si es un hiperplásico, si fue uno, si fueron dos, si fueron diez. Entonces yo creo que eso es lo importante de diferenciarlo. Y quizá en términos de prevenir, de ayudar a prevenir la enfermedad, es preferible coger un grueso de la población que ni siquiera se ha hecho nunca un estudio de tamizaje y que incluso tiene factores de riesgo y someterlos a colonoscopias de tamizaje y no estar sometiendo a seguimiento de pospolipectomía a pacientes que sabemos que tienen lesiones de muy bajo riesgo. Entonces ese era básicamente como el mensaje grande de toda la discusión. Me hubiera gustado mostrarles los números de esto, pero no se puede hacer. Pero era básicamente transmitirles ese mensaje que vuelvo y repito está muy acorde con lo que habíamos vuelto en el eslogan de nuestro curso que es retomando lo básico. Entonces retomemos nuevamente eso, no siempre más es mejor y veamos que démosle al paciente lo que efectivamente necesita. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Gracias. Damos paso a la charla de pancreatitis aguda realizada por el doctor Jonathan Barreto. es internista y gastroenterólogo de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, ultrasonido endoscópico y terapéutico del Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas, miembro de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y miembro de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva. ¿Dónde se mueve? No, de acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación a la Sociedad Colombiana de Gastroenterología por permitirme debutar en este Congreso. El día de hoy vamos a hablar de un tema de gran importancia, el enfoque y manejo de la pancreatitis aguda, dado que es un tema con alta morbilidad, mortalidad, tiene un gasto elevado en salud y ahora con la pandemia hubo como complicaciones de los pacientes. La pancreatitis fue un motivo de complicación de estos pacientes y sigue siendo motivo de investigación. Como no tengo ningún conflicto de interés para esta conferencia, para hablar de su definición hay que recalcar que es un proceso inflamatorio instaurado de manera súbita que es desencadenado por la activación e inapropiada de enzimas pancreáticas produciendo un proceso a nivel local tisular del páncreas y una respuesta inflamatoria sistémica. Como datos importantes hay que reconocer que es una entidad gastrointestinal frecuente en los servicios de urgencias, que su incidencia es hasta de 40 casos por 100 mil personas año y tiene una incidencia en aumento del 4%. Lamentablemente en Colombia se desconocen los datos de incidencia en Colombia y es motivo de investigación. Además, hay que tener en cuenta que el 20% de los pacientes tienen pancreatitis aguda severa de los cuales la mortalidad es del 30% siendo una tasa elevada. En Estados Unidos es la quinta causa de mortalidad con un alto gasto en la atención hasta de 2.6 billones año. Con respecto a la etiología, la principal causa es la litiasis biliar en un 40%, seguido del alcohol en un 30%, la idiopática en un 15% y en las otras cae en la parte de la alteración de la anatomía biliar, la disfunción del esfínter de ODI, la parte de las etiologías virales, farmacológicas, entre otras. Y en esta gráfica lo que queremos ver en la parte de la curva de mortalidad en el tiempo, como la no filiada, a partir de las nuevas técnicas, los múltiples exámenes que tenemos, le tenemos la posibilidad de darle un agente causal de esta entidad. En esta gráfica es muy importante recalcar la fase temprana que es donde se da la cascada inflamatoria, el riesgo de traslocación bacteriana y es el objetivo de regular la respuesta inmune y es el tratamiento del objetivo terapéutico para evitar las causas locales, las complicaciones locales y tardías incluyendo las complicaciones sistémicas. Aquí vamos a hablar de un dato importante que es recordar el día cero que es el tiempo de inicio del dolor dado que muchas veces se maneja por el tiempo de ingreso al hospital o el diagnóstico, no, se debe basar en el día cero en el momento donde se da el inicio de los síntomas y existen las horas doradas que son las primeras 72 horas donde debemos hacer una vigilancia, una interpretación de los posibles riesgos para evitar disminuir el pronóstico y reducir la mortalidad. Aquí con respecto a su fisiopatología podemos ver un hecho un factor desencadenante el cual se dan dos fenómenos a nivel local y a nivel sistémico que se da por la activación de proenzimas a nivel tisular que se da una activación de la tritzina a tritzinógeno aumento del calcio citosólico y aumento de una cascada inflamatoria que va desde el ingreso de neutrófilos macrófagos que se da por la activación también de marcadores inflamatorios como son el factor de necrosis tumoral el interloquina 1, 2, 6 y 8 que llevan como complicaciones la necrosis pancreática y la falla orgánica múltiple. En el cuadro clínico los síntomas cardinales es el dolor abdominal en un 95% seguido de náuseas y vómitos son los síntomas más representativos. Para hablar de los criterios diagnósticos tenemos la posibilidad del manejo de los criterios clínicos paraclínicos e imaginológicos con respecto a los de laboratorios está la amilasa y lipasa la cual la lipasa tiene una mayor sensibilidad y especificidad y tiene como ventaja que su elevación es más temprana y el tiempo de duración es de 14 días. Existen unos laboratorios individualizados que nos sirven para evaluar pronóstico y riesgo de necrosis como es el hemograma el hematocrito un hematocrito mayor de 44 define como un factor de riesgo independiente para necrosis pancreática está la PCR el cual es un factor pronóstico de pancreatitis grave la uria y un examen que tiene gran utilidad la procalcitonina la cual nos permite detectar infección pancreática entonces cabe recalcar que una vez descartado las etiologías más frecuentes que es la etiología alcohólica y la biliar existe la parte de evaluar los triglicéridos la parte del calcio que son exámenes importantes a tener en cuenta siguiendo con las pruebas diagnósticas todo paciente que ingrese con pancreatitis aguda el estudio inicial es la ecografía abdominal la cual nos permite detectar el origen litiásico o descartar signos de obstrucción de la vía biliar es una recomendación fuerte en la nivel de evidencia está el TAC abdominal algo que debe quedar de mensaje que a todos los pacientes no se le debe pedir TAC abdominal solo existe en los pacientes que tienen duda diagnóstica que no hay una evolución satisfactoria del paciente y en los pacientes con pancreatitis aguda severa dado que evalúa adecuadamente la necrosis pancreática está la colangiorresonancia con una sensibilidad y especificidad alta para la parte de detección de cálculos con una limitante que es la detección de cálculos menores de 3 milímetros y está el papel de la ecoendoscopia el cual es una herramienta útil en el diagnóstico de los pacientes con pancreatitis aguda inexplicable el cual detecta hasta el 80% de las posibles causas teniendo como datos relevantes la litiasis biliar oculta y un porcentaje no despreciable de 5% de neoplasias malignas pancreatobiliares y ampulares cuando realizar se dice que se prefiere realizar a las 2 a 6 semanas del evento para disminuir la parte de la respuesta inflamatoria y poder valorar adecuadamente la anatomía pancreática es una prueba de lección en las pancreatitis agudas inexplicables y pancreatitis agudas recurrentes y comparado con la colangioresonancia en realidad depende de un buen operador y de la disponibilidad en nuestros centros con respecto a la colangiopancreatografía retrogradendoscópica el tiempo son temas de discusión de que todavía no está en consenso adecuado pero el paciente con pancreatitis aguda biliar y presencia de colangitis aguda el tratamiento debe ser oportuno en las primeras 24 horas la que existe de dudas es en la colocolitiasis confirmada que en varias guías habla de un tiempo de 72 horas con respecto a los predictores de severidad existen múltiples predictores específicos y no específicos de pancreatitis aguda pero existen varias limitantes que son complejos que no pueden no tienen la posibilidad de seguimiento y que tienen baja capacidad de predicción en las guías se recomienda los criterios de BISAP el cual tiene 5 ítems el cual es un método útil y fiable para la herramienta para la pancreatitis aguda y se dice que paciente con puntajes hasta de 5 tiene una mortalidad del 22% siguiendo con las escalas está la escala de Marshall la cual evalúa tres sistemas importantes en la fisiopatología de la enfermedad como es la parte respiratoria renal y cardiovascular y esta este predictor tiene una especificidad del 90% de gravedad y permite seguimiento a los 24 y 48 horas con respecto a las escalas imaginológicas está la de Baltasar conocida por todos que tiene como limitante que sólo evalúa las alteraciones pancreáticas y peripancreáticas se hizo una modificación en el año 1990 donde se adicionó el grado de necrosis permitiendo un pronóstico de una clasificación de la enfermedad y finalmente está el índice de tomográfico modificado en el 2004 que lo que hacía era evaluar la parte pancreática esta pancática y las complicaciones extra pancáticas como es la parte de la citi los derramen las trombosis la perforación método útil que se habla que un paciente con un score de 5 evalúa que hasta 8 veces tiene un riesgo de probabilidad de morir 17 veces más de estadía prolongada y 10 veces más de requerir necroceptomía o sea que es una herramienta útil a tener en cuenta entonces esta es una propuesta de algoritmo en el paciente resumiendo todos los criterios de pronóstico entonces un paciente con diagnóstico de pancreatitis aguda le hacemos los criterios de VISAP si son menos de 3 el paciente debe estar hospitalizado en sala general y se le hace un seguimiento a partir del CIRS y el MARCHAL si este aumenta más de 2 el paciente debe seguir debe ir a la unidad de cuidado intensivo hacerle una PACHE 2 y el seguimiento con el SOFA con respecto al tratamiento quiero recalcar la importancia que es de unificar estos conceptos dado que el hacer adecuadamente el tratamiento disminuye el riesgo de mortalidad y complicaciones en el paciente con respecto a la hidratación hídrica el objetivo es aumentar la perfusión tisular se dice que después de 24 horas no existe una utilidad en cuanto a la reanimación hídrica que el seguimiento debe ser cada 6 horas y que el objetivo es hidratar agresivamente disminuyendo el nitrógeno urénico en sangre no hay que esperar a que haya empeoramiento hemodinámico para iniciar esta prueba adicional en que tiene impacto la hidratación hídrica en la parte de disminuir la aparición de CIRS y falla orgánica hay que tener en cuenta los pacientes con patologías cardiovasculares y renales el cual debe ser menor se prefiere de los cristaloides el manejo con lactato a unas dosis de 5 a 10 miligramos kilohora y definitivamente se prefiere la terapia dirigida a objetivos en el cual son posibilidades de manejo fáciles como es el seguimiento de la frecuencia la tensión la diuresis y el hematocrito que nos permiten una mejor valoración del paciente con respecto a otro punto a tener en cuenta es la oxigenoterapia una saturación mayor de 95% el cual disminuye el riesgo de sufrimiento tisular y de riesgo de progresión a necrosis es un punto a tratar y a tener en cuenta con respecto a la escala al manejo analgésico este debe ser individualizado no existe un protocolo de manejo que se puede enfocar gradualmente según la escala del dolor y que comparado los aines con la opioide en realidad no existe una diferencia y se puede manejar con antiinflamatorios no esteroideos existe la escala de manejo que es la escala de manejo de la OMS la cual empieza en el primer escalón con los medicamentos antiinflamatorios seguido por las opioides débiles como son el tramadol y la codeína siguiendo por la parte de los opioides altos en el cual está la morfina la hidromorfona y el cuarto escalón existe la parte de la analgesia epidural dato importante y que tiene impacto en la necrosis pancreática en esta gráfica lo que quiero darles la propuesta de los medicamentos los múltiples medicamentos que podemos usar teniendo en cuenta que para los medicamentos opioides el manejo de laxantes es relevante por el efecto secundario de estreñimiento esta es otra propuesta de un algoritmo en la parte de la escala del dolor en el cual dependiendo de la severidad y de la evolución del dolor se puede manejar que hay con respecto a los canabinoides es un medicamento que debe ser utilizado como adyuvante que es útil para las náuseas el apetito y el sueño y la analgesia epidural es un dato a tener en cuenta que hay múltiples estudios y está en investigación dado que mejora potencialmente la perfusión pancreática y disminuye el riesgo de necrosis otro dato importante a evaluar y que hay bastante controversia y que existe las guías son claras en el inicio temprano de la alimentación la cual debe ser escalonada hasta la nutrición parenteral donde vemos muchos pacientes que son iniciados con nutrición parenteral y eso está muy debatido eso ya está definido que se debe iniciar con la nutrición oral la cual debe ser rica en carbohidratos proteínas y baja en grasas que no hay que esperar un descenso de las enzimas y que se debe dar en el tiempo menor posible si no hay una tolerancia está la parte de la nutrición enteral el cual tiene un tiempo de 72 horas se prefiere la fórmula polimérica o semi-alimental y ya después de estos dos no hay una una adecuada tolerancia no se cumple con los requerimientos nutricionales o hay un hilo prolongado es el inicio de la nutrición parenteral esto que se ha encontrado que disminuye el riesgo de falla intestinal y complicaciones infecciosas con respecto al antibiótico está confirmado que no es necesario iniciar el antibiótico y esto disminuye evita la resistencia bacteriana e infecciones fúngicas otro punto a tener en cuenta y a ser protocolizado por nuestras instituciones es el tiempo de cuando realizar cirugía la colesistectomía en los pacientes con pancreatitis aguda leve el tiempo puede ser de 24 a 48 horas del evento evitando la colesistentomía de intervalo dado a la posibilidad de recurrencia y complicaciones del paciente y en los pacientes que tienen colecciones pancreáticas se evita se espera un tiempo de 6 semanas ya sea para evitar que reabsorba o se defina y se puede realizar sin ningún problema con respecto a las complicaciones sistémicas es el resultado de una respuesta inflamatoria descontrolada que provoca lesión celular y muerte generando a partir de liberación de préctidos bradiquinínicos sustancias vasoactivas e histamínic hay una mayor permeabilidad vascular y edema que da como resultado el SIRS el síndrome de respuesta inflamatoria aguda y la falla orgánica múltiple y aquí queremos ver sobre las complicaciones locales las cuales se dividen en tempranas y tardías en las locales está la colección estéril y la colección necrótica aguda la cual se caracteriza por un tiempo de evolución menor de cuatro semanas y de no poseer pared y está la evolución hacia la tardía donde está el pseudoquiste pancreático y el WOM ¿cuál es el manejo que se debe dar a estas colecciones locales? si es una colección estéril el seguimiento dado que la mayor cantidad de pacientes resuelven espontáneamente en las necrosis agudas está la parte de la antibiótico terapia si no hay una respuesta está el drenaje trasluminal endoscópico o percutáneo y si no hay una mejoría está la necroceptomía quirúrgica la cual se espera que sea mínimamente invasiva ya sea retroperitoneal o anterior evitando pues con respecto al manejo de las complicaciones tardías existen unos criterios definidos de manejo en el pseudoquiste pancreático está los tamaños mayores de 5 centímetros el ser sintomático o estar infectado o el componente obstructivo gastrointestinal o biliar el manejo es a partir del drenaje trasluminal endoscópico o percutáneo y si no hay una mejoría la necrosis y la quirúrgica y para los pacientes con el guón está unos criterios de manejo como es la colección de líquido peripancrático con signos de sepsis la necrosis pancrática con signos clínicos o imaginológicos de sobreinfección o el acceso pancrático está el manejo antibiótico terapia definir la conducta ya sea con drenaje trasluminal por ecoendoscopia o percutáneo y si no hay una mejoría la parte quirúrgica entonces como conclusión es de vital importancia conocer el diagnóstico predictores de gravedad y tratamiento de los pacientes adultos con pancreatitis aguda para mejorar los desenlaces en salud y optimizar los recursos disponibles en la atención de esta población hay que resaltar la importancia del día cero y las horas doradas que nos permiten influir en el pronóstico y complicaciones de la pancreatitis aguda hay que garantizar una alimentación temprana lo cual es fundamental en el proceso de atención en los pacientes con pancreatitis aguda evitando el riesgo de traslocación bacteriana y se debe protocolizar de manera institucional los tiempos de colesistectomía en pacientes con pancreatitis aguda dado que evitamos el riesgo de complicaciones y de recurrencia muchas gracias muchas gracias doctor Barreto por su excelente presentación se les recuerda a todos los asistentes que al final de este segmento tendremos un simposio almuerzo de laboratorio Novoameta así que les pedimos permanecer en la sala el simposio estará a cargo como conferencista del doctor Julio César Hooker la siguiente conferencia estará a cargo del doctor John Vallejo el doctor John Vallejo es médico y cirujano de la universidad de Caldas y colo protólogo de la universidad de Chile quien nos hablará sobre urgencias anorrectales doctor John Vallejo bienvenido muchas gracias por la invitación a participar en el simposio la verdad es que me parece que retornar a lo básico es vital sobre todo porque a veces con los advenimientos de tanto avance y tantas innovaciones que se hace a veces urgencias anorrectales a veces por no pensar en lo básico y en retomar la historia clínica y el examen físico sometemos a los pacientes a exámenes diagnósticos y a tratamientos a veces inadecuados y en la patología anorrectal definitivamente sí que es aplicable retornar a lo básico a mí me encanta esta diapositiva porque básicamente es de lo que voy a hablar todo el tiempo la historia clínica y el examen físico son el pilar fundamental para la evaluación el análisis y la determinación de cuál es el programa y el plan de manejo de los pacientes que tenemos con urgencias anorrectales exámenes como la colonoscopia creo que probablemente y lo discutieron en la mañana tenga cabida cuando los pacientes están con un problema de sangrado y eso que creo que lo discutieron esta mañana con suficiente profundidad pero probablemente en ninguna urgencia anorrectal distinta al sangrado la colonoscopia sea parte del enfoque diagnóstico ni terapéutico de los pacientes los estudios imaginológicos que en este momento tienen mucha digamos mucha adherencia por parte de los médicos de urgencias como son fistulografías endosonografías y este último que menciono aquí la resonancia magnética yo creo que deberíamos mencionar esto para decir que la mayoría de las veces no están indicados en el estudio y el enfoque del paciente con problemas anorrectales de urgencia la resonancia magnética que es el examen más socorrido probablemente la única indicación que tenga sea cuando en el examen de sospechas de abscesos profundos o abscesos que están relacionados con pacientes que han tenido patologías previas anorrectales la fibrosis hace que las conclusiones que nosotros podamos tener con el examen físico del tacto rectal no sean probables pero la gran mayoría de las veces nada es superior a un buen tacto rectal en los pacientes que lo permiten y en los que no lo permiten por el dolor la sedación sigue siendo la herramienta que hace posible que tengamos una información adecuada de cuál es el problema que el paciente tiene retornando a lo básico a mí me gusta mucho este cuadro porque básicamente es el enfoque de la medicina basada en qué problema tiene el paciente y cómo lo vamos a resolver y la mayoría de los problemas con los cuales llegan los pacientes a urgencias son o por dolor o sangrado o masa o secreción anal y generalmente esto corresponde a alguna de las entidades más frecuentes que es donde está más del 90% de los problemas que tienen los pacientes y dicho sea de paso la gran mayoría de estos problemas son de resolución médica excepto los abscesos anorrectales que todos son de drenaje quirúrgico no de tratamiento antibiótico y los prolapsos rectales que son de manejo quirúrgico hay un punto ahí importante que es el prurito anal que a veces es la queja y el problema que el paciente tiene y también aquí me parece que volviendo a lo básico es importante determinar la mayoría de las veces obedece alteración en la higiene de los pacientes recuerden que el ano es la piel más delicada que uno tiene porque es anodermo no hay epidermis es supremamente inervado e irrigado y tiene una representación mental que hace que los pacientes se vean muy agobiados cuando tienen patología no rectal además que problemas como el prurito hacen que el paciente socialmente se vea empeorado porque se siente cohibido y esto hace que el problema sea mayor y el problema empeora cuando llegan a una consulta y en la consulta el doctor empieza con exámenes que no se necesitan o con tratamientos que tampoco se necesitan la mayoría de las veces el tratamiento del prurito es recuperar la calidad de la piel anorectal que se ha perdido generalmente por exageraciones de la higiene punto ese es el mensaje que hay que llevar pacientes que tienen prurito anal muy agobiante la mayoría no necesitan exámenes la mayoría de las veces no son problemas infecciosos ni parasitarios la mayoría de las veces solamente es una exageración de la higiene que es como la respuesta que inicialmente tienen todos los pacientes cuando empiezan con esta sintomatología la fisura anal y si ven el cuadro anterior el síntoma cardinal es el sangrado y el dolor si uno tiene un paciente que se queja de sangrado doloroso y ardor después de la edificación la mayoría de las veces tiene una fisura anal que es como lo ven en la foto es una herida una solución de continuidad la mayoría de las veces en la comisura anal posterior esto hace que se haya generado una teoría que es de isquemia porque esa es la zona de menor perfusión en el canal anal y donde intervienen fenómenos que se vuelven traumáticos como el pujo exagerado la higiene exagerada diarreas frecuentes en el paciente y nuevamente exageraciones de la higiene como respuesta de los pacientes a cualquier molestia que tiene en el ano usualmente estos pacientes pueden tener múltiples causas en la etiopatología de la fisura anal como ya les dije probablemente lo más importante sea la teoría isquémica sumada a otros fenómenos que pueden haber con relación de la contracción muscular del paciente como las concentraciones de calcio los estímulos alfa adrenéricos o lo relacionado con el óxido nitroso que es el mayor o un potente vasodilatador que se tiene y a veces en estos pacientes tiene problemas si la causa principal es isquémica la mayoría de las veces el tratamiento es mejorar esa isquemia fuera del tratamiento médico que es evitar el trauma como les he dicho que básicamente evitar el trauma es no exagerar la higiene hacer la higiene solo con agua evitar el uso de jabones el uso de cualquier aditamento que los pacientes utilizan para generar fricción y posteriormente el uso de algún vasodilatador nosotros utilizamos frecuentemente el isosorbide aquí lo utilizamos a concentraciones del 1% que es una preparación magistral la literatura habla de concentraciones del 0.1 y 0.2% el diltiacen es el otro medicamento que utilizamos la neurotoxina muy utilizada por muchos médicos nosotros en realidad consideramos que es de la que peores resultados tiene no vale la pena pues por lo menos desde la óptica nuestra utilizarlo lo mismo que la L-arginina que es un generador de óxido nítrico hay presentaciones que se pueden conseguir en el mercado pero igual la mayoría de las fisuras anales 80% la literatura está entre 40 y 50% en casos un poquito menos ambiciosos y nosotros lo que pensamos es que el 80% de los pacientes con mejoría de los hábitos de la higiene con mejoría de la alimentación una buena consumo de fibra y de agua y con un vasodilatador de estos el 80% mejoran y solamente un 30% pueden terminar en cirugía la cirugía en los pacientes la mayoría de las veces el peor problema que tendría que sería la incontinencia en pacientes que tienen hipertonía del esfínter anal como respuesta al fenómeno isquémico generalmente no es un problema sobre todo si se hace una esfínterotomía que sea menor del 30% del esfínter interno y respetando los principios quirúrgicos de no por ningún motivo hacer esfínterotomías mayores de ese porcentaje en pacientes que tienen fisuras anteriores que son frecuentes en las mujeres o pacientes que tienen fisuras anteriores que son un poquito atípicas y hay que pensar en otras enfermedades si por alguna razón terminan en cirugía probablemente los colgajos de avance que no tocan las fibras del esfínter anal sean el tratamiento adecuado que protejan la contenencia de los pacientes la fisurectomía en realidad es una técnica que no utilizamos con mucha frecuencia a veces en pacientes que tienen problemas de hipotonía leves del esfínter anal que no queremos para nada tocar el esfínter podría ser una técnica indicada y con resultados variables como la mayoría de todos los procedimientos quirúrgicos en la fisura anal este que probablemente sea uno de los problemas que son de resolución quirúrgica creo que en esta audiencia lo importante es si uno tiene sospecha de un absceso anal creo que lo que se tiene que aguantar los deseos es de formularle antibióticos al paciente desde el inicio de la medicina sabemos que el principio cuando hay pus es drenarlo punto no es otro hay que drenarlo el hecho de que uno no sepa que tiene el paciente que uno sospeche que tiene un absceso que no lo puede drenar no es justificación para empezarle al paciente antibióticos la mayoría de los abscesos anorrectales son de origen criptoglandular es la fisiopatología se tapa el orificio de drenaje se infectan las criptas ocurre la acumulación de material purulento y generalmente lo que primero pasa son lo que hay en estas dos fotos o un absceso perianal superficial que si uno creo que este es el otro mensaje hay que examinar los pacientes porque cuando uno no examina los pacientes no sabe que tiene una masa de esas y es en todos los niveles cuando un paciente llega con un dolor anorrectal y el paciente está sometido a antibióticos y cuando llega el paciente a una evaluación por algún especialista y ya tiene una resonancia y uno va y lo examina y encuentra que tiene un absceso que está a punto de reventarse pues ahí uno dice bueno se perdió el principio básico de la medicina que es la historia clínica y el examen físico de los pacientes si uno hace un examen de estos se acabó el problema diagnóstico absceso anal que hay que hacer drenarlo la fotografía de la parte superior me parece que es muy importante porque fisiopatológicamente el primer sitio donde se van los abscesos es al espacio posanal profundo un espacio que queda entre la piel y la parte superficial del esfínter externo y a partir de ahí se disemina a las partes laterales si uno hace un tacto rectal y sabe este dato encuentra ese abombamiento dolor anal abombamiento de ese espacio diagnóstico absceso anorrectal no resonancia conducta cirugía no antibióticos ese que se está señalando ahí con esa punción es para mostrar que ese es el absceso del espacio posanal con mucha frecuencia uno ve pacientes que llegan a un servicio y lo que le hacen al paciente es un drenaje de esta manera eso es inadecuado otra forma de un proceso inadecuado es cuando el paciente está consultando un poco de veces a urgencias y cuando menos piensa aún el paciente ya llega con una masa que drenó a necesidad ese es otro fracaso de la medicina de nosotros como médicos de no examinar los pacientes solamente en ese caso cuando el paciente fue drenado inadecuadamente es una de las indicaciones de antibióticos ¿por qué? porque ya se resolvió la urgencia del paciente no se va a llevar a urgenciar un paciente que ya se le drenó el absceso y probablemente lo que le va a quedar es una fístula que se maneja electivamente esa es una indicación que es distinta a las otras dos indicaciones que hay ahí cuando el paciente tiene manifestaciones sistémicas de compromete inflamatorio o cuando el paciente tiene una inmunosupresión de cualquier tipo este es uno de los abscesos más complejos que uno puede tener y que definitivamente lo que dice en la diapositiva es lo que uno tiene que tener en cuenta ese es un absceso que inicialmente fue posanal en la parte en la parte posterior de aquí se va para la fosa escorrectal de este lado drenó por aquí de aquí se viene para la fosa escorrectal de este otro lado y se drenó en las uniones peno-escrotales lo que uno tiene que hacer con ese paciente es garantizar el drenaje drenaje no antibióticos y en ese drenaje tiene que garantizar respetar el aparato esfinteriano de los pacientes obviamente probablemente esa es una situación que definitivamente no es muy frecuente que se tenga que meter el clínico con eso con que se va a ir a operarlo pero lo que sí tiene que saber el clínico es que el tratamiento de este paciente no es antibiótico mientras llega el cirujano el tratamiento es conseguir quien lo drena adecuadamente cuando uno está en cirugía siempre hay una controversia si drenarlo y hacerle la fistulotomía al paciente el complejo de absceso fístula siempre van de la mano cuando el doctor que opera el paciente no tiene mucho conocimiento del aparato esfinteriano y de cómo son las técnicas de hacer una fistulotomía lo ideal es que solamente drene el absceso resolvió el problema cuál es el problema un absceso cuál es la conducta drenarlo si lo opera una persona que tenga más conocimiento de esta área puede hacer la fistulotomía y esa controversia de si fistulotomía en el momento del drenaje produce más o menos incontinencia o más o menos recurrencia está saldado si lo hace una persona calificada para hacerlo está bien y le evita un 30% de posibilidades al paciente de que tenga que ser reoperado posteriormente este es un paciente que tiene una fístula anorectal no es ninguna urgencia la mayoría de los pacientes con estas fístulas terminan en cirugía un porcentaje importante de los pacientes con fístulas anales consultan porque tienen recurrencias y remisiones y lo que tiene uno que saber ante un paciente de esos es que probablemente va a volver a recurrir y que lo tiene que mandar para que se le haga el tratamiento quirúrgico y en los tratamientos quirúrgicos de esas fístulas está este que probablemente es el más sencillo que es hacer una fístulotomía cuando el componente es inter-esfinteriano o cuando tiene un componente muy muy superficial de la porción subcutánea del esfínter externo uno la puede hacer puede o no marsupializar los bordes es una técnica que poca incontinencia y poca recurrencia este es un método que drena los abscesos controla el drenaje de las fístulas es el cetón un cetón simplemente es una hiladilla a través del tracto fistuloso esto que hace mantiene orientado el drenaje de los pacientes y evita la reacumulación porque los pacientes que reacumulan usualmente tienen que ser reoperados de urgencias un paciente que tiene orientado la fístula probablemente le pueda hacer una cirugía electiva este es un colgajo de avance me parece muy importante esto simplemente para recalcar las fístulas que se encuentran en la parte anterior no debe hacer uno esfinterotomía es nada que toque el esfínter porque son los que más recurrencia tienen y si uno va a hacer una cirugía los colgajos de avance que es esto que se ve ahí en la foto permiten que uno obstruya el orificio primario y quita y corta la fisiopatología pues de perpetuación de la fístula esta probablemente es la en mi opinión la mejor técnica que hay para las fístulas anales que es en el espacio interesfinteriano esto es esfinter interno esto es esfinter externo uno le ha puesto un cetón previamente al paciente un cetón es una hiladilla a través de ese trayecto queda maduro eso se vuelve un nudo que uno puede identificarlo uno en cirugía se mete por el espacio interesfinteriano y lo secciona y lo liga esta es una técnica que reúne los dos principios que tiene que tener el tratamiento de esas fístulas poca recurrencia y poca incontinencia si ustedes ven para nada toca uno el esfinter y la recurrencia es de las mejores en la literatura esto que son métodos que suenan muy atractivos pero desafortunadamente no son muy buenos en resultados de recurrencia de las fístulas es canalizar el trayecto fístuloso con un tapón de colágeno uno curetea el trayecto pone ese tapón eso es costoso es caro y ahorita les voy a mostrar unos datos que comparan hacer esto con un colgajo y los y los resultados son remalos un colgajo de avance la recurrencia de 47% eso a medida que mejora la experiencia del personal que la hace la recurrencia es mucho mucho menor que el 47% pero la recurrencia con ese plug de colágeno es muy alto casi el 80% no se justifica el costo la intervención quirúrgica de un paciente con un procedimiento que tiene tanta recurrencia este es de los métodos nuevos que hay en el tratamiento de las fístulas anales complejas y de los quistes pilonidales complejos se llama el tratamiento de la fístula video anal asistido es un tratamiento que es bien interesante es un endoscopio como lo ven ahí tiene un canal de trabajo por el cual tiene dos aditamentos un cepillo y una pinza con la cual uno puede desbridar uno lava cepilla desbrida el tejido y tiene una gran ventaja muchas de las recurrencias de las fístulas es porque hay trayectos que uno no ve cuando opera al paciente con este endoscopio video endoscopio definitivamente ese problema creo que se va a resolver no daña los esfínteres no produce incontinencia y si uno hace el tratamiento de todos los trayectos la recurrencia es baja esto en este momento está en estudio hay un grupo italiano que en cinco años recogió un poco de pacientes que habían tenido fístulas 98 pacientes le pudieron hacer seguimiento por seis meses y lo que encontraron fue que habían cicatrizado el 73% estamos hablando de fístulas complejas este es un tratamiento que a mí me parece que va a ser lo que vamos a tener que empezar a hacer con el tratamiento de las fístulas complejas y de los quistes pilonidales complejos que igual el problema que tiene una fístula compleja y un quiste complejo es la recurrencia y los grandes desbarates que uno hace en esos pacientes este probablemente es el tema que para todos los médicos todo lo que pasa en el ano son hemorroides para la mayoría de los pacientes todo lo que les pasa en el ano es que tienen hemorroides y si el doctor no examina a los pacientes todos son hemorroides y ese creo que es el mayor error que cometemos hemorroides son tejidos normales internas y externas son vasos arterias y tejido conectivo que hacen parte del mecanismo de la continencia de los pacientes las poquitas urgencias que hay con las hemorroides son los prolapsos que se trombosan y que no reducen ahí hay otro problema que es muy importante que se los voy a mostrar aquí inicialmente esto es probablemente lo que uno tiene que hacer tratamiento conservador si a uno se le prolapsa una hemorroide y no está trombosada el manejo médico inicial mientras se le hace el manejo definitivo a los pacientes es ideal hay que evitar que el paciente puje hay que corregir el estreñimiento hay que mejorarle y hacerle entender que la defecación es un proceso de relajación que si uno va al baño es a mejor dicho lo que dicen los libros de coloproctología el baño no es una biblioteca y la biblioteca no es un baño eso definitivamente habla de la gente que tiene malos hábitos y esa relajación un tiempo prolongado ya hace que se le prolapse las hemorroides el recto la mucosa rectal y eso es un problema la mayoría de las veces cuando tienen hemorroides que están en estados iniciales si uno le cambia los hábitos al paciente ahí se acaba el problema cuando el paciente ha progresado a veces tiene uno que hacer ligadura con bandas esta probablemente es la complicación de la patología hemorroidal interna trombosis un prolapso hemorroidal esto es de manejo médico mucho de lo que hay aquí es inflamación de los bordes esa inflamación si uno se va a operar un paciente y reseca eso significa estenosis la principal complicación de la hemorroidectomía de urgencias es la estenosis anal esto es de manejo médico y en que consiste el manejo médico reposo alternarielo con baños de asiento darle un buen analgésico al paciente y cuando está uno seguro que no hay una necrosis de los tejidos blandos uno puede con una buena sedación en el paciente con una buena lubricación esto que es interno y que se prolapsó eventualmente pueda reducir y al paciente se le mejora mucho la sintomatología y quedó resuelto el problema de la urgencia hasta que posteriormente cuando pasa el episodio agudo el paciente se le puede hacer un tratamiento definitivo este creo que es de los principales errores que cometemos todo el paciente que llega con una bola llanal es hemorroides trombosadas y esto no es un hemorroide se rompió un vaso se acumuló debajo de la piel y usted lo que ve después ahí es un coágulo en toda mi vida de cirujano colorectal no he operado el paciente de estos todos los pacientes que llegan a urgencias y que son no vistos por cirugía colorectal la mayoría son operados digamos que eso no es un pecado eso lo lo tiene la literatura determinada pero no hay que hacerlo decía que si uno está haciendo una conducta que le evita a un paciente una cirugía probablemente sea mucho mejor no operarlo y cuál es el tratamiento de eso dos cosas manejar el dolor que se lo debe yugular a uno el paciente las primeras 24 a 48 horas y hacer que el paciente entienda que este coágulo que hay ahí se va a reabsorber en un episodio en un periodo de 4 a 6 semanas y lo otro que el paciente tiene que saber es que si por alguna razón tiene la fortuna que se le rompió y se drenó espontáneamente eso lo va a aliviar que no se asuste la mayoría de los pacientes se van por urgencias cuando sangraron y el doctor le dice si no has venido a tiempo te vas a desangrar y eso es un problema esta es la otra complicación que siempre es quirúrgica pero no quirúrgica de urgencias la mayoría de los pacientes que llevan a urgencias con un prolapso rectal es porque se hizo un prolapso agudo y se dematizó todo esto no hay prolapso rectal que no reduzca con una buena maniobra ese es el manejo de estos pacientes el manejo de urgencias y cuál es el manejo tener el paciente en un decúbito lateral izquierdo explicarle que eso le va a reducir así mismo como se salió uno puede utilizar estos métodos osmóticos de deshidratarlo nosotros le echamos azúcar pero lo más importante es tener el paciente sedadito y tener paciencia y por el extremo del prolapso rectal uno se pone un papel higiénico en el dedo y empieza a introducirlo lentamente aprieta por los lados se va disminuyendo el edema y finalmente eso reduce se acabó la urgencia y posteriormente se hace el tratamiento definitivo del prolapso rectal que como les dije siempre es quirúrgico este es un quiste pilonidal que simplemente decirles probablemente si uno tiene un quiste pilonidal que no está con un absceso renitente y todo eso sea la única cabida que tiene el antibiótico pero si el paciente está renitente y ya tiene toda esta historia lo que hay que hacer es resolverle el problema de una vez sino mandar el paciente pues con antibióticos esta es una patología que me parece a mí simplemente para mejorarla los pacientes que tienen enfermedades de transmisión sexual no solamente tienen esos problemas sino que también tienen los problemas de la población general hemorroides fístulas abscesos y hay que tratar los dos en ese caso el tratamiento de las fístulas debe ser muy conservador porque estos pacientes tienen mucho más riesgo de incontinencia entonces uno les hace un cetón de drenaje que es el que está ahí muchas enfermedades de transmisión sexual les voy a mostrar solamente bueno un herpes esto esto es una realidad para poder diagnosticar estos hay que mantenerse informado de lo que pasa este es un paciente colombiano vive en Nueva York viaja un poco de partes viajó a a Cartagena después de que estuvo ahí en unas parrandas empezó con fiebre después un salpullido en toda la cintura escapular y posteriormente estas lesiones ahí no se ven mucho porque esto ya estaba el paciente en mejoría cuando fue a la consulta pero lo que se ven son unas úlceras como las del herpes probablemente cuando no está reventada la úlcera lo que dice la literatura es que tienen un contenido no tan claro como el del herpes sino que es más espeso este paciente en Nueva York le hicieron el diagnóstico le hicieron un escobillado una PCR de ADN para un postvirus de estos y encontraron que era positivo el paciente ya iba de mejoría de todas maneras le dieron el T-pox pues que no es aprobado para la viruela del mono pero que que lo dan por 15 días que es importante esto es sonosis pero también se puede transmitir de persona a persona y es una realidad y existe probablemente sea menos grave que que otro tipo enfermedades virales y ya para terminar siempre cualquier problema que uno tenga anorrectal tiene que pensar en el cáncer el cáncer de ano el cáncer de recto que invade el ano recuerden que no todo es hemorroides y si un paciente de estos que son la mayoría que llegan con tratamientos tardíos de visitas de un poco de médico para las hemorroides que no se le que nunca se les ha mejorado es porque tenían una neoplasia en un paciente que no fue examinado y creo que la conclusión es esta hay que retornar a lo básico hay que hacer historia clínica hay que hacer examen físico hay que hacer tacto rectal en los pacientes y la mayoría de todas las urgencias anorrectales son de tratamiento médico muchas gracias muchas gracias doctor Vallejo damos paso a la siguiente charla enfoque de la colitis ulcerativa aguda por parte del doctor Fabio Lunel Gil es médico internista gastroenterólogo y magíster en epidemiología gastroenterólogo de la clínica universitaria universitaria colombia profesor posgrado en gastroenterología de fundación universitaria sanitas coordinación del grupo GECOL es presidente de la asociación colombiana de endoscopia digestiva y es presidente de la asociación colombiana de gastroenterología muchas gracias doctor Armillo por la presentación muchas gracias a todos por su asistencia y al comité organizador por la excelente organización programa y éxito de este congreso muchas gracias 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 Gracias. Bueno, entonces, como objetivos de esta presentación, la idea es que tenemos que concientizarnos y alertar de ser incluyentes con los pacientes. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que el paciente ya convive con la enfermedad, entonces, a medida que su enfermedad progresa, muchos de los síntomas, el paciente se adapta a la enfermedad en lugar de corregir. Vemos mucho de estos pacientes con enfermedad inflamatoria. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es esa evaluación y esos antecedentes. Para ello, igualmente, una muy buena historia clínica y que nos permita entender lo que está sintiendo el paciente porque esta enfermedad definitivamente es una enfermedad que a veces el paciente la siente avergonzante o que afecta mucho su calidad de vida. Entonces, cada vez que se presenta un brote agudo o una manifestación aguda, debe ser una oportunidad muy valiosa para reevaluar el paciente porque tenemos frecuentemente pacientes que tienen otro diagnóstico, por ejemplo, una sobreinfección o que tienen, hay que tener en cuenta que el 30% de los pacientes con enfermedad de Crohn, por ejemplo, tienen solamente compromiso en colon. Entonces, es una oportunidad muy importante para estadificar el paciente, ver el riesgo que tiene de progresión, ver el diagnóstico diferencial y la posibilidad de complicaciones, con eso ajustamos el manejo en el momento que el paciente presente un brote agudo. Y en el caso de que este brote agudo sea una colitis ulcerativa severa, la evaluación exhaustiva debe ser desde el primer día para hacer lo que, como vamos a verlo, estadificar con los índices y ver el riesgo de complicación y prevenirla. En ese contexto, tener en cuenta por qué, porque en el 50% de los pacientes con colitis ulcerativa en algún momento de la evolución de su enfermedad han tenido o tienen una manifestación aguda, o sea, que es muy frecuente que en el 50% de los pacientes con colitis ulcerativa se requiera una hospitalización durante su enfermedad. Y esa hospitalización va a aumentar el riesgo de que se vuelva a hospitalizar o el riesgo de una colectomía con morbilidad y hay mortalidad en el caso de la colitis ulcerativa severa del 1%, o sea, que el paciente puede morir. En estos casos, el 25% de los pacientes, el brote va a ser severo y puede presentar un 15%, dos o más brotes en su evolución. Entonces, el paciente que se presenta ya es un riesgo que vuelva otra vez a regresar a urgencias. Y 30% de los pacientes con colitis ulcerativa severa van a requerir colectomía en los próximos tres meses, lo cual es una cifra bastante importante para tenerla en cuenta. Entonces, así como hablábamos en los pacientes que vemos en la consulta y vemos en la hospitalización frecuentemente, este es un estudio, por ejemplo, de 10 países, donde lo importante aquí es que es el paciente usual que viene a la consulta, que hacemos la historia, miramos los índices, examinamos al paciente, vemos los resultados de la colonoscopia, de pronto no vamos más allá. Pero estos pacientes, en un 87% de los pacientes en el último año, han tenido un brote agudo y muchos de estos no alcanzaron a llegar a la consulta, entonces ya es pasado. El paciente lo refiere como algo transitorio o que recibió un tratamiento transitorio, pero eso ya debe alertar de que el paciente no anda bien en su enfermedad. Lo mismo que muchos toman conductas para adaptarse a su enfermedad, entonces no lo manifiestan en una consulta. Igualmente, hasta en un 30% de los pacientes vemos que van a sentir, se van a sentir avergonzados por su enfermedad, por lo cual la comunicación al respecto es menor. Entonces, en ese contexto, siempre debemos ver, evaluar que la enfermedad inflamatoria intestinal va desde una proctitis, que puede ser leve, hasta una enfermedad de Crohn severa, y que en estos casos muchos pacientes solamente tendrían compromiso en colon. Y en ese, digamos, en ese extremo de posibilidades, ver los diagnósticos diferenciales, sobre todo lo que tiene que ver con la sobreinfección en los pacientes con un episodio agudo. Igualmente, ¿qué clasificar el episodio si es un episodio agudo severo? Entonces, una colitis ulcerativa aguda severa es cuando se presentan más de seis defecaciones diarias con sangre y el paciente tiene una respuesta inflamatoria sistémica, que se puede estar dada por uno de los cuatro que tenemos ahí. Entonces, una frecuencia cardíaca mayor de 90 por minuto, que el paciente tenga fiebre, que el paciente tenga anemia con hemoglobina menor de 10.5, y que son los criterios de True Love Witz, que usualmente se describieron con la velocidad de sedimentación, pero que actualmente adquiere mucho más valor la proteína C reactiva, mayor de 30 milímetros por hora. Entonces, más de seis defecaciones diarias con sangre y uno de estos criterios. Si el paciente cumple con todos los criterios, tiene un 50% de posibilidad de tener una colectomía por este episodio de colitis ulcerativa aguda severa. Igualmente, si el paciente tiene solo el aumento en la frecuencia y uno de los criterios, el riesgo es menor, pero igual es un paciente que tiene una manifestación severa, es decir, que no se requieren todos, solamente con el primero y uno de los otros. Y otra cosa muy importante, cuando los pacientes llegan a urgencias o a una exacerbación aguda que no está dentro de los índices, pero que vemos muy frecuentemente, es el paciente que tiene disminución, que reporta que está disminuyendo peso, porque es su proceso inflamatorio que además le está también limitando una adecuada alimentación. Entonces, esto ya nos debe alertar de que es un paciente de alto riesgo de que se pueda complicar. En ese contexto, esta lista de chequeo, se la recomiendo revisarla cuidadosamente, uno por uno en este artículo. De manera general, apenas llega un paciente que tenga una colitis ulcerativa severa, este paciente debe siempre involucrar a un especialista. Entonces, en el caso de que el paciente llega a urgencias, el paciente se le hace su evaluación. Muchas veces vemos pacientes que los devuelven a la casa con un manejo sintomático y resulta que no se le vio si tenía anemia, por ejemplo. Entonces, el paciente llega con la diarrea y le hagan tratamiento antiamibiano y se devuelve para la casa y puede ser la primera manifestación de una colitis ulcerativa. Esa es la otra alarma. Que la colitis ulcerativa, y está escrito en el artículo que hablábamos al principio y nos pasa aquí también en Colombia, se puede demorar a veces uno o dos años en hacer el diagnóstico. Entonces, ese puede ser el debut de un paciente, una colitis ulcerativa aguda y que el paciente no se tuvo en cuenta cuando consultó a urgencias que era una enfermedad que puede llegar a ser severa. Entonces, se le da manejo sintomático y se devuelve. Por eso es importante, ante esa sospecha también, involucrar a un especialista. Siempre se deben excluir como diagnóstico diferencial otras, lo que son las sobreinfecciones y otras enfermedades como las inducidas por medicamentos. Tenemos, por ejemplo, pacientes con antiinflamatorios no esteroideos. Pueden dar ulceración, antihipertensivos con olmezartán, ciertos medicamentos que se usan en quimioterapias, para los trasplantes renales, el tacrolimus, el micofenolato. Todos estos medicamentos en un momento dado también pueden producir cuadros que similan una colitis. Pero aquí lo importante es determinar si es aguda o severa. Entonces, si hay criterios clínicos, estos pacientes desde el primer día deben hacer una evaluación con una radiografía simple de abdomen para ver si hay dilatación. Ahorita vamos a ver los índices. Entonces, tengan en cuenta este listado porque esto nos va a servir para construir los índices pronósticos de severidad y riesgo de colectomía o de falla al tratamiento inicial. Lo mismo que el paciente, si ya se clasifica como una colitis ulcerativa severa, debe ir a un manejo intensivo y muchos cuidados intensivos para mantener un buen equilibrio hidroelectrolítico, nutricional también. El paciente no se debe suspender la vida oral porque es lo que sucede muchas veces que el paciente llega a urgencia y lo primero es que le suspendemos la vida oral para todos los exámenes. Entonces, este paciente se debe seguir alimentando y la mejor alimentación es por la vía oral. No quiere decir que por la severidad haya indicación de una terapia parenteral. Evitar y suspender y revisar la historia que el paciente y advertirle que no use antiinflamatorios no esteroideos, que no use anticolinérgicos ni medicamentos opioides que aumentan el riesgo de complicación. Igualmente, no se deben poner antibióticos profilácticos o el paciente se debe cultivar y se debe documentar si tiene una sobreinfección. Pero no se deben usar antibióticos empíricamente y el paciente que tenga un episodio severo sí debe recibir una profilaxis para embolismo pulmonar. Usualmente usamos la enoxaparina subcutánea. Igualmente, desde el principio tenemos que tener en cuenta que el paciente, si está anémico, corre empezar la corrección de la anemia, idealmente con hierro intravenoso. Y igualmente, entonces, para eso, además de la historia clínica, entonces vamos a hacer estas evaluaciones. Que es precisamente lo que nos permite hacer el diagnóstico diferencial en el estudio de materia fecal para estudiar que no haya una colitis pseudomembranosa en sangre. Una parte para ver la severidad y los índices y por otra parte para de una vez ir evaluando porque estos pacientes generalmente van a necesitar un escalamiento de la terapia. Entonces, desde el principio hay que revisar la historia o completarla para ver si el paciente tiene o no una contraindicación de una posibilidad de una terapia biológica. Entonces, estos pacientes en su historia ya deben tener todo su historial de vacunación, tener lo que son las serologías para la hepatitis B, para tuberculosis, los estudios radiológicos, el cuantiferón TB, que esos son exámenes que salen el mismo día. Y el paciente ya se va preparando porque entonces nos llega el momento de la indicación del biológico y entonces otra vez volver a pedir los exámenes y entonces se va a prolongar porque hasta no tener un descarte de tuberculosis, por ejemplo, no podemos iniciar el biológico. Entonces, eso hacerlo desde el primer día. Igualmente, lo que habla acá del perfil lipídico y el magnesio es más que si el paciente se llegara a requerir, por ejemplo, la indicación de ciclosporina, que el hecho de que estén bajos va a aumentar el riesgo de neurotoxicidad y como vamos a hablar también, la posibilidad de una alternativa que es el tofacitinib que produce alteraciones en los lípidos. Entonces, por eso es importante que todos estos exámenes se le hagan al paciente desde el ingreso. Entonces, tenemos dos escenarios. Uno, el paciente que le va bien, que responde rápidamente con el manejo con corticoides y el otro es el paciente que no va a responder. Entonces, el paciente que nos va bien, hidracortisona 100 miligramos cada 8 o metilprenisolona 60 miligramos cada 24 horas y si el paciente, ahorita como vemos los índices, no cumple criterios de complicación, responde adecuadamente a los esteroides, entonces se debe escalar a prednisona oral y preferiblemente este escalamiento de la prednisona oral debe ser intrahospitalario antes de que se vaya al paciente porque hay, de todas maneras, una incongruencia equivalente entre lo que es la dosis intravenosa y la dosis de prednisona de 40 miligramos que es la recomendable. No dosis mayores no sirven ni aumentan el riesgo de efectos secundarios sobre todo. Entonces, la dosis 40 miligramos y a este paciente se le podría ya revaluar si el paciente es un paciente crónico que tiene una actividad severa entonces evaluar el riesgo de progresión y podría estar indicado iniciar de una vez una terapia biológica y lo ideal es, aunque el paciente responde a los esteroides, hacerlo también en lo posible intrahospitalariamente para empezar el manejo y evitar que haya una nueva hospitalización. Y este paciente debe ser controlado estrechamente, mínimo dos semanas, máximo dos semanas más bien, pues sea lo más pronto posible y acorde a su evolución de hacer un seguimiento con colonoscopia cuatro a seis meses porque de todas maneras ya en el contexto de los objetivos del manejo de la enfermedad inflamatoria está la curación de la mucosa. Entonces, hasta que no veamos cómo está la mucosa no podemos definir aunque el paciente esté clínicamente mejor que efectivamente está respondiendo al tratamiento. Entonces, estos son los objetivos que se deben plantear cuando el paciente consulta y está hospitalizado. Ese es un escenario pero entonces resulta que hay otro escenario que es que el paciente no responda. Entonces, tenemos unos índices esto es para que nosotros lo tengamos en el celular o porque empezamos a prendérselos todos y cuál vamos a usar o no. Entonces, hay unos índices que se pueden usar desde el primer día. Desde el primer día el TrueLogWiz que vimos ahorita que incluye lo que es la frecuencia la temperatura si hay fiebre o no y si hay anemia la velocidad de segmentación y la proteína C reactiva. Este es el que más digamos desde entrada que es el que más se usa y que es el que hace el diagnóstico que ya se ha validado a pesar de que hace más de 40 años se ha describido pero se ha validado actualmente y definitivamente es el mejor para hacer el diagnóstico de colitis ulcerativa aguda severa. Entonces, y hay otros que se miden a las 72 a 96 horas después del ingreso con manejo con esteroide para saber si el paciente necesita una terapia de rescate con biológicos o con cirugía. Entonces, lo ideal no es esperar a que pasen tres días para ver si el paciente se va a complicar o no. Es mejor hacerlo desde el primer día como hablábamos al principio y tener en cuenta todos los parámetros. Entonces, en ese contexto están los otros índices que tienen en cuenta la clínica, otros que tienen en cuenta la radiografía de abdomen si hay dilatación de más de 5,5 centímetros del colon transverso o más de 3 centímetros de las asas de intestino delgado. Entonces, son los criterios para saber que el paciente ya está complicando y que tiene riesgo de megacolon tóxico. Entonces, por eso se debe hacer el seguimiento radiológico con placa simple. Medir la albúmina en este otro índice. Aquí cuantificamos el número de posiciones y la proteína C reactiva. Y en este caso, este es un índice italiano que al tercer día mirar si hay una disminución del 40% de la frecuencia fecal. Y en este otro índice que son los que vienen más recientes, ya se está incluyendo el índice de severidad de la colitis ulcerativa y el valor de la calprotectina. Entonces, hay muchos índices. Los más usados son el Trullow-Witts y el de Oxford, que es el primero de acá. Este es el de Travis y el de Oxford son los más usados. Pero ahorita, más adelante, les voy a recomendar el que me parece de mejor elección. De todas maneras, lo importante es que se haya un seguimiento estrecho y que se haga esta evaluación diaria del paciente. Aquí, estos son los validados en las guías más frecuentemente y aquí tenemos otro índice que mide la proteína C reactiva sobre la albúmina y si da mayor de 0,85, pues tiene el paciente un riesgo del 74% de falla al tratamiento. Entonces, los invitamos a revisar en las guías de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Hay más información de cada uno de estos aspectos y de manera general este sería el flujograma de manejo para los pacientes. Entonces, los que les va muy bien como hablábamos, el manejo con esteroide y el paciente que responde inicialmente al esteroide pero que tiene signos de progresión de alto riesgo y que tiene indicación de terapia biológica, entonces, se le puede iniciar terapia biológica que sería puede ser infliximab o depende si haya riesgo-beneficio, la edad, factocomorbilidad, puede ser vedolizumab, ustekinumab que pronto lo tendremos disponible, también alimumab como terapias biológicas. Y la otra alternativa es la ciclosporina. Ahorita hablamos un poco más de la ciclosporina y el tacrolimus también lo mencionan mucho en el manejo pero realmente no es como de primera línea más cuando hay buenas alternativas actualmente. Entonces, yo les recomiendo este índice porque este índice me parece fácil, es de fácil recordación y lo importante de este índice es que ha sido validado como vemos ahorita en cuatro países. Entonces, el índice ¿qué incluye? Inicialmente, lo importante, este es un artículo publicado este año, entonces, en este artículo los pacientes incluidos ya son pacientes con terapias biológicas, hasta pacientes que han recibido tofacitinib, entonces, es un estudio muy actualizado para evaluar el índice y incluye lo que es el índice de severidad de la colitis ulcerativa. Entonces, cuando el índice sea mayor de cuatro, en este caso, o de siete, si es mayor de cuatro le da un punto, si es mayor de siete le da dos puntos y en este, aquí vemos las variables de lo que se llama el análisis univariado y ustedes ven en negrilla los que fueron significativos. Entonces, aquí para demostrarles lo que es una mucosa con pérdida del patrón vascular, edema, sangrado fácil y ulceración profusa, que son los índices severos, generalmente mayores de siete en el índice de severidad. En este artículo, como hablábamos al principio, se hablaba de que la colectomía es el riesgo del 30%, pero actualmente y en los estudios que hicieron ellos, hicieron un estudio en los mismos hospitales antes de los 90 y después y encontraron que ha disminuido el riesgo de colectomía a un 8-15% en los últimos 25 años, precisamente por el advenimiento de las terapias biológicas, porque los índices que veíamos antes también son índices más antiguos, por un lado, y por otro lado no tenían en cuenta esto. Entonces, en ese contexto, para resumir el índice, tenemos que incluye la proteína C reactiva si es mayor de 100, le da un punto. Si la albúmina es menor de 2.5, le da un punto. Si el índice de severidad es mayor de 7, le da 2, pero si es mayor de 4, le da 1. Y lo bueno de este índice también es que, miren, como ven ustedes, acá la validación fue en Australia, India, y en Oxford. Y en los mismos, si yo estoy revisándolo cuidadosamente, la concordancia, hay buena concordancia en los diferentes países, o sea, que eso es muy válido porque, y aquí ustedes ven aquí combinado el índice y ven el índice en cada uno de los países. Entonces, si el paciente, y lo otro importante es que es al ingreso, o sea, desde el primer día, si el paciente tiene 4 puntos, ese paciente definitivamente ya va para colectomía. O sea, que uno ya puede desde el primer día del paciente, no, mire, el paciente tiene, es un índice severo, tiene el albumina, y muchos pacientes los encontramos con estos índices y curiosamente a los 3, 4 días es que vemos la indicación y resulta que desde el primer día ya tenía esta severidad. Y el índice de 4, perdón, el de 4 ya hay directo a colectomía. Y el paciente, por ejemplo, que está en terapia biológica, un paciente que le llega en terapia biológica, en tratamiento y tiene colitis ulcerativa severa, pues ya casi no va a tener salvación. Entonces, ese paciente con un índice de 3 ya va para cirugía también, porque el riesgo aquí es 16%, pero estando en terapia biológica, entonces ya con 3. y como ven, pues los otros índices en menor grado. Entonces, es un índice que es muy importante por su, digamos, validez en diferentes países, sería muy bueno poderlo validar acá y por que se puede usar desde el primer día. Entonces, acorde a eso, el paciente puede definir si no hay buena respuesta al esteroide, entonces, indicación, como en el caso agudo, de infliximab o ciclosporina. En realidad, pues la experiencia en Colombia es más con infliximab. La literatura definitivamente, pues revisando profundamente, también favorece más el infliximab por menos efectos secundarios, aunque en la mayoría de metanálisis como este, la efectividad es similar y no hay diferencias significativas con la ciclosporina. Pero definitivamente, la primera elección acá sería el infliximab. Y ya hablando más del infliximab, pues por la cuestión del tiempo, se pueden usar también dosis más mayores desde el inicio, la dosis usual es 5 miligramos por kilo, se puede usar 10 miligramos por kilo, se usa 0, 2 y 6, pero también hay terapias donde se escalona a la semana, se le puede administrar al paciente si se ve que el paciente está respondiendo o que responde parcialmente. Y tener en cuenta nuevas terapias como el tofacitinib, pequeñas moléculas, que ya hay estudiados por ejemplo con tofacitinib, en el caso por ejemplo que el paciente ya viene recibiendo terapia biológica, entonces 10 miligramos cada 8 horas los primeros 3 días, otros estudios hasta 2 semanas y ya continuar el manejo con dosis 10 miligramos cada 12 horas. Y de entrada, el paciente que llega el primer día puede estar indicada a la cirugía si el paciente ya tiene un megacolon tóxico, que fue lo que vimos de la radiografía con dilatación, si el paciente tiene perforación intestinal, hemorragia masiva o es un paciente que lleva un tratamiento de larga data con todos los biológicos y llega sangrando, pues ya seguramente este paciente ya es intratable y hay que tener en cuenta la cirugía oportunamente antes de que se complique. Entonces, como conclusión, no subestimar los episodios agudos de enfermedad inflamatoria, que es una oportunidad preciosa para evaluar, revaluar el paciente, su diagnóstico diferencial y determinar el riesgo de progresión. Definitivamente la morbilidad es alta de la colitis ulcerativa y se asocia a mortalidad, por lo cual se debe escalar la terapia oportunamente y que ojalá el paciente salga mejor y si hubo indicación de biológico que salga de la hospitalización con el biológico. Y generalmente mantener alertas a la evaluación del diagnóstico diferencial y el estudio de la terapia de rescate con los índices que hablamos desde el primer día que ingresa el paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gil, por su excelente presentación como siempre nos tiene acostumbrados. Bueno, en aras del tiempo, bueno, podríamos hacer las preguntas muy rápidamente a los conferencistas para pasar inmediatamente al simposio almuerzo del laboratorio Novamed. Si hay alguna pregunta para alguno de los conferencistas. Para el doctor Barreto, la vigilancia de las colecciones peripancráticas agudas, ¿cómo la realiza? Muchas gracias por la pregunta, Gilberto. La mayoría de las colecciones agudas se reabsorben en un 80%, solo el 20% y el seguimiento se hace con estudio tomográfico. La idea es que hay que darle un tiempo de evolución de cuatro semanas dependiendo de la evolución del paciente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, doctora, por acá, por acá. A pesar de que la conferencia de los pólipos se ve ahí un poquito truncada, es una preocupación digamos en el manejo de pólipos. Yo sé que probablemente la respuesta sea muy complicada porque tiene que ver con cosas administrativas, pero si nosotros estamos velando por la seguridad de los pacientes, velando por la buena colonoscopia y una buena colonoscopia es que es diagnóstica y es terapéutica, ¿cómo ve esa situación tan difícil es que encontramos pólipos y no tenemos autorización para sacarlos y eso significa otra preparación para el paciente, otro gasto, otro turno en una época donde viven las unidades de endoscopias llenas? Administrativamente la sociedad o tú qué opinas qué deberían hacer al respecto? Porque ese es un problema que a mí me parece que es pecaminoso. No, pues lo que estás mencionando es el deber ser y eso es lo lógico. Pólipo encontrado, pólipo resecado. Casi que independiente de la entidad aseguradora del paciente eso debería ser lo que se hace. Desafortunadamente creo que en muy pocas instituciones en nuestro país tanto a nivel local como nacional esa es la conducta que se sigue. Porque eso es lo que encuentra uno que en muchas instituciones detectan el pólipo, no se reseca e incluso a veces uno encuentra con mucha frecuencia que les piden pruebas de coagulación a los pacientes sin ningún factor de riesgo. Yo no sé si en algún momento es como la excusa y se programa al paciente aumentándole los costos, una nueva preparación, una nueva sedación, un nuevo ausentismo laboral y una sobrecarga a los servicios diagnósticos o una unidad de endoscopia. Entonces totalmente de acuerdo John Freddy que ese debería ser el deber ser. Desafortunadamente nos vemos maniatados porque administrativamente las entidades no lo autoricen. Lo que es peor, no entienden el gran beneficio o no lo quieren entender qué significa esa conducta. Yo pongo el ejemplo de nuestra institución en Imbanaco. Si el paciente va a una colonoscopia que vale 500 mil pesos por decir un ejemplo y se le encuentra un pólipo y al paciente se le hace la polipectomía, a la entidad se le cobra solo la polipectomía que vale un millón de pesos. O sea, la entidad salió ganando si ahorraron los 500 mil pesos de la colonoscopia y ni así lo aceptan. Y entonces muchas veces someten a que los pacientes se tengan que someter a los siguientes procedimientos. Es una cuestión netamente contractual. Debería existir una política desde el punto de vista de resolución que lo permitiera hacer pero mientras tanto estamos en manos de la negociación que puedan hacer las partes administrativas. Sin querer decir que eso es lo ideal. Doctor Gil, una pregunta. En pacientes con colitis ulcerativa severa, cuando hablamos de terapia de rescate, en su experiencia usted prefiere el esquema tradicional de inducción 026 con dosis convencionales de 5 miligramos por kilo o está a favor del esquema cortado con incremento de dosis duplicando la dosis? Si en realidad la literatura no muestra que haya mucha ganancia pero en general lo que uno debe hacer es individualizar cada paciente. Entonces, si es un paciente que no tiene comorbilidad, es un paciente que no va a tener riesgo de complicación y de efectos adversos, seguramente le damos 10 miligramos por kilo preferiblemente porque precisamente teniendo en cuenta que el paciente cuando tiene una colitis ulcerativa severa por la hipoalbuminemia por un lado y por el que hay pérdida del biológico a través de la materia fecal, entonces para asegurarnos la terapia la damos inicialmente 0, 2 y 6, 10 miligramos para empezar, 10 miligramos por kilo y uno mira la evolución. Entonces, no es que uno como decía el doctor que no todos en el mismo costal, uno revisa y individualiza cada paciente. Si el paciente va mucho mejor, seguramente no lo va a dejar con una dosis alta, lo deja con 5. Si el paciente como que está respondiendo parcialmente, entonces de pronto ya no lo espero a las dos semanas, sino a la semana, está también indicado que se le ponga la otra dosis de infliximab en el caso del infliximab. Entonces, sí, sería así. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para los conferencistas? Bueno, vamos a pasar al siguiente evento que es el simposio almuerzo del laboratorio Novamed. Tendremos como conferencista al doctor Julio César Hooker, quien nos va a hablar sobre el enfoque diagnóstico y terapéutico de Blotting. El doctor Julio César Hooker es médico internista de la Universidad de Cartagena, médico gastroenterólogo de la Universidad del Valle y director médico de su institución en la ciudad de Cali. El doctor Julio César Hooker nos hablará entonces a continuación. Buenas tardes. Gracias a la Asociación Colombiana de Gastroenterología por permitirme disertar sobre este tema. Esta es mi agenda. primero definiciones la fisiopatología, la etiología del Blotting, el enfoque diagnóstico y posteriormente la aproximación terapéutica. El Blotting semiológicamente es un síntoma y los pacientes lo describen como ¿Dónde está acá Andrés? Permíteme. ¿Dónde, señor? Acá. ¿Dónde, señor? Bien, entonces esta es mi agenda. El Blotting es un síntoma semiológicamente es lo que nos dice el paciente. El paciente nos puede referir el Blotting como sensación de incremento de la presión intraabdominal, sensación de aumento del gas intestinal o sensación de plenitud abdominal. Estoy enjampado, estoy aventado decimos en la costa o estoy inflamado. la distensión abdominal es un signo y es el incremento objetivo de la circunferencia abdominal. Solo un 50% de los pacientes con Blotting experimentan distensión abdominal objetiva. Ya esto habla de que tienen componentes fisiopatológicos diferentes. El Blotting y la distensión son causados por una pléyade de patologías comenzando por factores dietarios como intolerancia a los hidratos de carbono pocamente fermentables la fibra también tenemos aquí alteraciones de la conducta alimentaria como la anorexia nerviosa y la bulimia cualquier entidad que conlleva sobre crecimiento bacteriano del intestino delgado puede conducir Blotting entre ellas entidades como la escleroderma la dismotilidad intestinal casos severos de hipotiroidismo casos que vemos en pediatría o que ven los pediatras como la PICO pseudostrucción intestinal crónica para los cirujanos hay causas tener en cuenta los antecedentes quirúrgicos como la funduplicatura la cirugía bariátrica que deja un asa ciega y para aquí que hay muchos que nos muchos colegas que nos están hablando de enfermedad intestinal inflamatoria la resección de la válvula y lo secal el blotting puede ser generalizado a todo el abdomen o puede ser localizado otras causas son la gastroparesia la obstrucción de la salida gástrica por neos avanzados y hay que hacer diagnóstico diferencial con la citis con la obesidad y con el embarazo no olvidar las neoplasias avanzadas de ovario que se pueden manifestar con distensión abdominal hay que averiguar también los antecedentes farmacológicos del paciente sobre todo los opioides que nos hacen tanto daño al tanto gastrointestinal anticolinérgicos y antidiarréicos otras causas que se ven con relativa frecuencia los pacientes que tienen trastornos respiratorios y usan CIPAP de estos tuve uno esta semana precisamente que estaba distendido y búsquenle la causa hasta que lo dije bueno voy a hacer énfasis en el bloating funcional este es el tema que nos compete luego de esa introducción y el bloating funcional hace parte de los desórdenes de la interacción intestino-cerebro que son los trastornos funcionales del tracto gastrointestinal de los que se habla en Roma 4 y puede el bloating ser el síntoma más molestoso del síndrome intestino irritable o de la constipación crónica funcional de la difusión del piso pélvico y de la dispexia funcional es decir podemos tener un paciente con síndrome intestino irritable y no lo molesta tanto el dolor como lo molesta el bloating o la distensión en cuanto a la fisiopatología del bloating y la distensión entendiendo esta o parándole bolas como decimos en la costa a esta diapositiva tendremos el enfoque y el tratamiento del bloating factores dietarios como dije anteriormente por carbohidratos de baja fermentación los cuales posteriormente van a llegar al colon y van a ser fermentados por las bacterias medicamentos como los opioides los anticolinérgicos hay alteración en la interacción intestino-cerebro con una hipersensibilidad tanto periférica como percepción central en ciertas áreas del cerebro la disbiosis la alteración de la microbiota y también el sobrecrecimiento bacteriano para hacer un solo cruce aquí y mencionar las alteraciones de la microbiota difunción del piso pélvico tan es así que en estos pacientes cuando realizamos una manometría no rectal cuando está indicada por estreñimiento el test de expulsión con balón cuando está prolongado nos predice gran clínicamente una gran distensión significativa en estos pacientes también no se nos debe olvidar que estos pacientes tienen anormalidades en la respuesta viserosomática en lo que voy a hacer énfasis posteriormente esta es una fisiopatología del gas intestinal el gas intestinal nosotros no andamos llenos de gas intestinal definitivamente Dios nos hizo perfectos el balance del gas intestinal depende de su ingesta su producción y los mecanismos de eliminación nosotros en cada en cada comida hacemos de 5 a 40 degluciones de aire entonces cada deglución de aire tiene de 10 a 30 mililitros de tal manera que nosotros ingerimos en cada comida entre 1000 y 1200 mililitros otro mecanismo de producción es la difusividad de la de las sustancias gaseosas y el gradiente venoso intestino e intestino venoso el CO2 y el hidrógeno difunden fácilmente entre una y otra barrera pero el nitrógeno tiene un gran componente venoso y siempre está el gradiente de las venas hacia la luz intestinal por eso la mayoría de los platos están compuestos por nitrógeno por otro lado hay reacciones químicas en diversas partes del tracto gastrointestinal las cuales llevan a la producción de gas por otro lado están los los mecanismos y también la producción bacteriana de gas intestinal por otro lado hay mecanismos de eliminación de gas cuáles son los eructos la difusión del hidrógeno y del CO2 desde la luz intestinal y desde la luz del colon hacia la sangre venosa y el consumo bacteriano de los gases intestinales muy bien esta diapositiva tiene dos referencias una del doctor Lacey y también esto fue expresado por el doctor Páramo en una revista del 2011 en la revista colombiana de gastroenterología para que vean que los gastroenterólogos de Colombia también escriben sobre gas intestinal esta es la respuesta viserosomática normal que mantiene el gas intestinal el contenido de gas intestinal en condiciones normales ya hablamos de la fisiología del gas y por eso no tenemos gas intestinal o sea tenemos una homeostasis total entonces en condiciones normales el diafragma cuando hay incremento del contenido abdominal se relaja y asciende y la musculatura abdominal se contrae de tal manera que no hay gas no hay incremento del perímetro abdominal en estos pacientes con bloating funcional o primario hay anormalidad de los reflejos viserosomáticos en estos pacientes cuando hay incremento del contenido abdominal el diafragma en vez de relajarse y ascender desciende y entonces comprime el abdomen y los músculos de la pared abdominal anterior el recto los oblicos externos se relajan aumentando el diámetro antero posterior por incremento y causando alteración de la distribución caudocefálica del gas intestinal todos estos estudios no son hechos en Estados Unidos el bloating habla en español la mayoría de todos los estudios y cuando busquen referencias la entidad que más ha estudiado esto es la universidad es el hospital Valdebron con los doctores Acarino la doctora Elizabeth Bárbara el doctor Fernando Aspirós y el doctor Juan Balayelada que ustedes los encontrarán en muchas referencias cuando encuentren gas intestinal si no están ellos de los cuatro dúdenlo todo esto fue demostrado por estudios de este grupo por tomografía volumétrica con un software especial de tal manera que los pacientes con bloating y con distensión abdominal la cantidad de gas es normal pasamos ahora como bloating primario a la parte clínica que incluye como todos los criterios de Roma bloating o distensión recurrente que ocurre por lo menos un día a la semana el síntoma de bloating debe ser el síntoma predominante mi paciente no es que me duele y también me siento enjampado no es el bloating el síntoma predominante no la diarrea ni el estreñimiento o sea ni la epigastralgia no debe este paciente tener criterios de displexia funcional ni de síndrome intestino irritable ni de diarrea funcional ni de constipación como todos los criterios de Roma deben estar presentes por lo menos seis meses antes del diagnóstico y los síntomas deben estar presentes en los últimos tres meses traduciendo doctor vengo inflamado del abdomen hace cuánto lo tiene hace seis meses en los últimos tres meses lo tiene si el diagnóstico está hecho si no hay signos ni síntomas de alarma para el enfoque diagnóstico el doctor Vallejo mi profesor quien me enseñó con el doctor Kestenberg todo lo que sé de colon y recto y a todos los fellows que pasamos por la universidad del valle la historia clínica es importante y también el tacto rectal tenemos que tener en cuenta la edad de inicio porque si un bloating inicia desde la y junto con los antecedentes familiares si un paciente con bloating inicia desde edades pediátricas y nosotros algunos recibimos pacientes en transición de los pediatras debemos pensar en patologías congénitas tipo síndrome de obstrucción intestinal crónica miopatías neuropatías viscerales o también enfermedades mitocondriales todo esto creo que tener en cuenta lo que dijo el doctor Echavarría en el día de ayer antecedentes quirúrgicos bypass funduplicatura de la cual que se utiliza en el tratamiento del reflujo refractario recepciones de de válvula y lo secal en pacientes con enfermedad de crón o por patología neoplásica de esta zona anatómica la historia psicológica la historia ginecológica y obstétrica acordémonos el bloating también tiene implicaciones hormonales y da más durante la ovulación y durante la durante la menstruación descartar tumores de ovario el tiempo de evolución bloating de presentación aguda y de un curso evolutivo tórpido hace pensar en patología orgánica que al final es lo que tenemos que tener en mente y en nuestro radar para saber o es primario y es algo benigno o corresponde a una patología secundaria y si es secundaria cuál es esta patología esto nos lo da la clínica síntomas gastrointestinales epigastralgia diarrea o constipación para diferenciar si el bloating está acompañando a otro trastorno funcional gastrointestinal ojo con eso sino que se me pasó a montar esta diapositiva el bloating la mayoría de las veces va de la mano de algo síntomas sistémicos como esclerodactilia difagia para pacientes como escleroderma realizar un examen físico general examen abdominal y ginecológico y el tacto rectal porque es importante el tacto rectal y todo va concatenado realizar el tacto rectal y tenemos las fases de inspección de buscar el reflejo anocutáneo y de palpar el púbo rectal si encontramos una falta de relajación del músculo púbo rectal durante la maniobra de defecación simulada tenemos que pensar en una defecación disinérgica y solo con el tacto esto tiene un valor predictivo positivo de un 76% ya podemos pensar que este paciente va para manometría no rectal y que la etiología de nuestro bloating primario puede ser una difusión disinérgica además el tacto rectal es gratis para el diagnóstico sí no está ninguna EPS ni nada ok no está ni tiene CUPS ok este es el diagnóstico diferencial para eso debemos tener la anemotecnia de las tres F fluid de asitis fetus de embarazo y fat de grasa este es un paciente obeso una paciente felizmente embarazada una hipertensión portal por asitis y estos son dos pacientes con bloating mire que también se dan los hombres esto es característico o es un motivo frecuente de consulta doctor me levanto con una talla y en la tarde tengo que o o abrir aflojarme los botones del pantalón y eso entonces yo ustedes creo que eso lo vemos en la práctica el enfoque diagnóstico para buscar causas secundarias de bloating debe ser racional y pertinente como lo dijo el doctor Vallejo y debe ir precedido por la clínica si sospechamos gastroparesia una endoscopia digestiva para inicialmente descartar una obstrucción de la salida gástrica que a veces uno ve neos avanzados o una gastroparesia la gamografía de vaciamiento gástrico se debe pedir parasólidos y que sea de cuatro horas si no entre menos tiempo pierde rendimiento diagnóstico rayos X de abdomen cuando el paciente llega obstruido mas sin embargo no hay relación en la cantidad de gas intestinal y lo que encontramos en la radiografía de abdomen de tal manera que es algo muy subjetivo y controvertido en casos severos de pancreatitis crónica ¿por qué? porque esto tiene sobrecrecimiento bacteriano obstrucción intestinal o ciertos casos de enfermedad intestinal inflamatoria están indicadas TAC o enteroresonancia si sospechamos o tenemos una situación clínica de sobrecrecimiento bacteriano realizar test en aliento para hidrógeno estirado la sensibilidad y la especificidad de los test de aliento es muy variable de tal manera que lo más práctico es hacer un ciclo de antibióticos a estos pacientes en cuanto a los pacientes con constipación hay un esquema por las guías de la Asociación Americana de Gastroenterología que un paciente en quien sospechemos estreñimiento primario se le hace tratamiento médico y medidas generales dietéticas líquido de ejercicio por tres meses y si no responde este paciente debe ir a manometría anorrectal la cual puede ser normal o darnos signos de disinergia defecatoria y si es normal este paciente la manometría anorrectal posteriormente debida un tránsito colónico con marcadores para ver si es un paciente con inercia colónica con tránsito colónico lento estos casos la manometría intestinal y colónica están reservados en centros de investigación y de alto nivel para descartar neuropatías y miopatías intestinales cuando sospechar una causa maligna de bloating ahí es donde aparecen las banderas rojas inicio de los síntomas a partir de los 50 años antecedentes familiares de cáncer colorectal de enfermedad intestinal inflamatoria de enfermedad celíaca en cuanto a los síntomas que haya hematoquesia que haya pérdida anormal de peso inintencionada que los síntomas sean nocturnos que sean síntomas severos y fluctuantes o que haya una diarrea refractaria y en cuanto a los síntomas sangrado rectal anemia masa palpable asipis adenopatías o un tacto rectal patológico todo esto debe hacernos pensar en lo que nos han hablado y fue el énfasis y el objetivo de la charla de ayer busquenle patología orgánica neoplásica o maligna en cuanto al abordaje terapéutico muchos de los estudios de bloating derivan de estudios de síndrome intestino irritable es difícil o es poco frecuente el que el bloating ande solo casi siempre anda acompañado comenzamos como recuerden la diapositiva que mencioné de la fisiopatología los factores dietarios cuanto a los factores dietarios la dieta baja en carbohidratos fermentables la dieta baja en FOMAPS y la dieta baja libre de gluten la evidencia es insuficiente a estos pasos y es una dieta muy rigurosa en donde hay que quitar alimentos una fase de exclusión de ocho seis a ocho semanas una frase una fase reintroducción en dos a cuatro semanas y una fase ya de liberación selectiva es una dieta que tiene problemas porque altera la microbiota es cara es difícil de cumplir entonces en el bloating y el síndrome intestino irritable la evidencia es insuficiente el ejercicio encontré este artículo que habla de ejercicio de diez a quince minutos caminando caminando de una manera rara con las manos atrás para echarla para para alterar la ergonomía del abdomen y facilitar la distribución de las vísceras y con el con la barbilla adelante para evitar aerofagia no sé cómo carajo harán eso bueno pasando al tratamiento farmacológico si sabemos que el bloating se asocia a estreñimiento se asocia o se asocia a diarrea o se asocia a sobrecrecimiento bacteriano ahí está la clave del tratamiento o sea esto es más sentido común que ciencia entonces tenemos inicialmente cuando hay estreñimiento los secretagogos vamos a hablar de lo que de lo que hay en en Colombia aunque cualquier secretagogo la plecanatida además del lubriprostone también la 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 plecanatida y bueno ahora se la muestro en la otra diapositiva también sirven para el bloating este es el lubriprostone este es el estudio pivotal del doctor Drosman aquí hubo alrededor de 1100 pacientes en cada brazo y el tratamiento lo realizaron por 12 semanas y el endpoint primario era el estreñimiento y la mejoría global de los síntomas mejoría del estreñimiento más de una deposición sobre el número de posiciones de base y uno de los endpoints secundarios fue el bloating aquí hay una diferencia significativa con respecto al placebo este metanálisis recientemente publicado habla ya no no en constipación sino en los secretagodos en bloating intestinal y ellos encontraron de que la ninaclotida era la que se me había olvidado ahorita fue la más eficaz además el lubiprostone y la plecanatida y el tenapanor también tienen cabida en el bloating hablamos de tránsito lento y también se utilizan los se pueden utilizar los proquinéticos en el en el bloating este es un estudio de más o menos recogieron unos estudios con prucalopride que estaban haciendo para constipación crónica y de todos los pacientes con constipación crónica tomaron los que tenían bloating muy severo de moderado a muy severo tomaron todos estos pacientes y la respuesta del prucalopride contra el placebo fue 62% contra 45% algo significativo y la mejoría se empieza a ver este es el 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 score de bloating entre menor entre 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 más bajo el score mejor es la respuesta entonces la respuesta se comenzaba a ver a las dos semanas y se mantuvo durante las doce semanas del estudio y algo más si tenemos pacientes con diarrea o con hábito intestinal normal acordémonos del mecanismo fisiopatológico de el sobrecrecimiento bacteriano estos son los clásicos estudios que todos conocemos target 1 y target 2 fueron estudios que fueron realizados durante doce semanas y se administró rifaximina a dosis de 550 tres veces al día una dosis total de 1650 miligramos durante dos semanas los pacientes se siguieron durante las siguientes diez semanas y el endpoint de mejoría fue en las siguientes cuatro semanas si mejoraban de esas cuatro semanas si mejoraban dos semanas se consideraba respuesta estas son en el target 1 la respuesta para el bloating 39 contra 29 en el target 2 estos fueron aproximadamente 350 pacientes en cada brazo y 41 contra 31 y se sostuvo la diferencia de 10% sumando los dos estudios target 1 y target 2 posteriormente el doctor Lembo porque habían pacientes que en el 2016 el target 1 fue en el 2011 por el doctor Pimentel que hemos tenido varias veces en Colombia entonces se hicieron la pregunta bueno ¿qué pasa? ¿se puede repetir la rifaximina que es un antibiótico pocamente absorbido que no genera resistencia? y la respuesta fue sí estos son el primer retratamiento con una diferencia de un 8% con respecto al placebo y el segundo retratamiento con esta diferencia antiespasmódicos este estudio fue realizado por el doctor Jan Tak el belga con el doctor Clave aquí tomaron creo que 400 y pico de pacientes en cada brazo con bromuro de otilonio a dosis de 40 miligramos tres veces al día y se vio mejoría con el bromuro de otilonio con respecto al bloating y al meteorismo y la la respuesta se comienzaba a ver a partir de la semana 10 y era la máxima se vio a la semana 15 bromuro de otilonio este estudio es de bromuro de pinaverio 100 miligramos combinado con simeticona 300 miligramos este estudio fue realizado en varios centros de méxico por el doctor smolson que el nombre parece gringo pero es más barranquillero que cualquiera de nosotros entonces tomaron 285 pacientes pero al final se redujo como un 30% solo clasificaron el 70% de estos pacientes fueron excluidos por otras causas ese número y vemos aquí como el bromuro de pinaverio y simeticona en el dolor abdominal la mejoría y en el bloating se empieza a ver a las 4 semanas alcanzando la mejor respuesta hacia la semana 12 este es un metanálisis mexicano que habla de los antiespamódicos solos o combinados en el bloating por aquí está el bromuro de otilonio y por aquí está el pinaverio con simeticona miren aquí la trimebutina no pasa la raya no sirve ok acordémonos de la hipersensibilidad visceral y la hipersensibilidad visceral sea periférica o sea central se maneja con dos cosas con neuromoduladores o con terapias psicológicas de las terapias que han servido en el bloating para en el bloating y en el síndrome intestino irritable al igual que en el síndrome intestino irritable las que van a la cabeza son la terapia cognitiva conductual y la hipnoterapia y nuestros amigos los neuromoduladores tenemos un grupo para los pacientes con estreñimiento acuérdense con diarrea que acuérdense los antidepresivos tricíclicos que entre otras cosas es el mejor analgésico visceral que existe desde esófago hasta colon entonces debemos debemos iniciar debemos tener varias precauciones con los neuromoduladores uno decir que son neuromoduladores y no antidepresivos porque por por cuestiones culturales muchas veces nuestros pacientes nos van a decir es que estoy loco usted me ve deprimido usted me ve ansioso o qué entonces eso otro tip es iniciar a dosis bajas para ir evaluando los efectos colaterales y advertirle a nuestros pacientes que estos medicamentos no 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 comienzan a actuar hasta que no llenan los receptores cerebrales lo cual ocurre entre 4 y 6 semanas porque hay pacientes que vienen que a los 15 días ya yo dejé esa vaina y entonces ya no voy a tomar más nada y no me sirvió mándeme otra cosa entonces cuando hay bloating con dolor y diarrea la primera línea de tratamiento son los antidepresivos tricíclicos amitriptilina y amipramina ahí en Colombia y cuando hay efectos colaterales a estos podemos usar duloxetina o benlafaxina o desbenlafaxina que también lo hay en Colombia cuando el síntoma es estreñimiento o hay asociación con ansiedad con fobia entre otras o con trastornos de angustia junto con la depresión las drogas a usar son los inhibidores de recaptación de serotonina el citaloprán paroxetina floxetina entre otros aquí las terapias psicológicas los estudios con probióticos son grupos heterogéneos los días de duración son diferentes las dosis son diferentes de tal manera que no la evidencia no es suficiente para ser recomendados en el bloating al igual que en el síndrome intestino irritable recordémonos de la respuesta normal viserosomática entonces aquí está el tratamiento con biofeedback biofeedback no rectal sino diafragmático y de los músculos abdominales esta es la doctora Elizabeth Barba con ella crucé unos mails antes de esta conferencia para que me permitiera ella es del hospital Valdebron es la que más escribe esto y el otro mes sale una review de disinergia abdominofrénica precisamente entonces le pedí el favor vía mail que me mandara un video para ilustrarles a ustedes pero me dijo que en el nuevo trabajo es que tiene el video ahorita le mostré el correo a nuestro presidente entonces en el hospital Valdebron tomaron dos grupos de pacientes de 24 en un arma y 24 en el otro a unos le hicieron ejercicios de respiración diafragmática o terapia de biofeedback o de retroalimentación visual le iban explicando en un televisor y todo esto con registro electromiográfico en los intercostales y en los intercostales en los oblicuos entre otros la respuesta fue muy significativa ya incrementando la actividad electromiográfica fueron tres sesiones de 40 minutos durante 10 días posteriormente a estos 24 pacientes se les recomendaba realizar los mismos ejercicios durante 10 minutos antes de cada comida forever entonces estos pacientes continuaron mejor en un seguimiento que le hicieron más o menos a los 6 y otro seguimiento que le hicieron a los 12 meses a los 12 meses entonces aquí esta actividad que estaba disminuida estaba de este lado la actividad electromiográfica de los músculos abdominales incrementó y la del diafragma y los intercostales fue disminuida al igual que la percepción del score de bloating disminuyó mucho y la la objetividad de la distensión abdominal fue marcada con respecto al placebo esta es la negro biofeedback y blanco placebo ok entonces para el enfoque pragmático del bloating ya casi termino debemos tener en cuenta uno dos o tres preguntas y dos el tránsito intestinal que nos da el tránsito intestinal de manera práctica la escala de bristo ya sabemos que bristo tipo 1 y 2 es estreñimiento y tipo 6 y 7 son diarrea esa pregunta es clave preguntársela al paciente con bloating con que llega para orientar nuestro tratamiento al paciente con estreñimiento no le podemos dar rifaximina no nos va a responder ok disculpen si esta diapositiva está un poco cargada porque si me la hacían quedaba en dos diapositivas entonces pero bueno se las voy a leer y dice en cuanto a bloating crónico y distensión primera pregunta hay signos o síntomas de alarma o de enfermedad orgánica haga los exámenes respectivos de laboratorio endoscópicos o de imágenes y ya ese paciente se nos aleja del algoritmo de bloating y distensión primaria si no hay debemos evaluar si el paciente tiene diarrea o tiene estreñimiento ok si el paciente no tiene alteración del hábito intestinal la siguiente pregunta es como es su dieta que le produce el bloating si estamos aquí en esta parte del algoritmo mejoran los síntomas continuar con las medidas dietéticas si no como tiene un hábito intestinal normal considerar un antibiótico o un antiespasmódico si mejoran los síntomas continuar terapia si no este paciente debe ir a terapia de biofeedback o retroalimentación del diafragma y de los músculos de toras y abdominales por la otra rama está si el paciente tiene alteración del hábito intestinal si predomina la diarrea en esta es una diapositiva gringa entonces ellos piden descartar enfermedad celíaca con serología con endoscopia de acuerdo al caso si los síntomas persisten el paciente se debe tratar empíricamente con antibiótico de elección rifaximina y si los síntomas persisten a pesar de la rifaximina este paciente debe ir a un test de hidrógeno en aire expirado por otro lado si hay estreñimiento que no hay respuesta a secretagogos el tacto rectal sugiere disinergia defecatoria este paciente debe ir a manometría anorrectal de alta resolución si esta nos habla de disinergia defecatoria debemos hacerle biofeedback de esto nos va a hablar la doctora Catalina Maldonado ampliamente en las charlas así que por favor permanezcan que es un tema importante si no hay mejora y la manometría anorrectal es normal pero hay estreñimiento realizar un tránsito colónico con marcadores si es lento si hay inercia colónica ensayar prucalopride que de hecho hay muchos pacientes que tienen gastroparesia más estreñimiento el prucalopride es apenas la droga para para eso es la indicada y si el estreñimiento persiste además de todo eso lo indicado es realizar un test de hidrógeno para detectar organismos productores de metano el el metano 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 viva teresmiti que esto aquí es importante el test de aliento porque si nos da un un test de metano mayor de de 10 picogramos en la primera hora esto se relaciona con la con la presencia de gérmenes productores de metano y miren la importancia aquí del 3 en hidrógeno y de ese resultado estos pacientes no a pesar de tener este germen la respuesta con rifaximina es de un 50% a estos pacientes por donde sea no sé dónde le vamos a buscar pero debemos darle rifaximina más neomicina durante 10 a 14 días y la respuesta la diferencia de 57 en la respuesta terapéutica perdón sube a un casi 90% por otro lado el tratamiento si no hay factores relacionados con la dieta y todo nos vamos directo a terapia de biofeedback si hay mejoría de los síntomas continuar con la terapia y si no considerar de nuevo todo termina en el test de hidrógeno en aire expirado afortunadamente porque es un test que tiene una sensibilidad y y especificidad muy variable les repito entonces de ahí la importancia de todo esto mensajes para llevar a casa el bloating es una entidad prevalente en la práctica clínica en todos los niveles de atención la fisiopatología es multifactorial y heterogénea pero tenerla en cuenta nos permite usar el abanico de todas las posibilidades terapéuticas que tenemos el diagnóstico es fundamentalmente clínico los estudios complementarios deben ser indicados de una manera racional y costo benéfica la piedra angular como en todos los trastornos de la interacción intestino-cerebro es la relación médico-paciente al paciente con bloating no debemos ofrecerle eh eh expectativas que no son debemos ser realistas y debemos saber hasta donde llega esto y la evolución natural de las enfermedades y si tiene alguna enfermedad funcional asociada pues explicársela y manejarla tratamiento farmacológico debe ser utilizado de acuerdo al tipo la severidad y la frecuencia de los síntomas no es lo mismo el bloating con estreñimiento que el bloating con diarrea o el bloating que tiene eh trastornos psicológicos en muchos casos son necesarios los tratamientos combinados eh combinar eh si el paciente tiene diarrea trifaximina no mejoré doctor hacerle ejercicios de terapia diafragmática eh aquí quiero eh mencionar eh a la eh fisioterapeuta que trabaja conmigo la doctora María Eugenia García que es la que me realiza terapia de piso pélvico y terapia de ejercicios diafragmáticos sin control electromiográfico de hecho hay una aplicación algo que dice como de Michigan en la que uno lo ve y lo y lo le puede explicar estos ejercicios al paciente bajo esa aplicación bueno este es un caso de bloating severo es es de la vida real yo creo yo creo que ya todos lo conocen sobre todo los costeños ok por eso la importancia de revisar el paciente ok entonces esta es your lady Cáceres palenquera eh esta esta pseudo paciente eh de hecho es sobrina de un gran amigo mío palenquero con el que escucho mucha música africana Jairo Cáceres entonces eh tenía esto y tenía loco a Barranquilla y los gineólogos se la peleaban yo la quiero ver yo la quiero ver que son ocho que son siete que son esto y ella por conservar el amor de Alex Ferranz Altaona eh eh quien ya tenía otra otra novia entonces se inventó un embarazo ya entonces la revisaban la revisaban iban iban hasta que fueron donde un famoso ecografista porque fue un caso en Barranquilla hasta le reunieron como once millones de pesos le iban a dar una casa le iban a dar trabajo al esposo y Mayer Moulson le prometió a uno de los niños universidad si seguro entonces este este es el caso eh eh entonces el quedó macho man y al final que la pudieron revisar y todo le hicieron una encerrona entre varios médicos eh estaba pura pura ropa aquí adentro este es el el caso real de la famosa barriga de trapo esto es algo esto es algo macondiano que incluso Gabriel García Márquez en una visita a Barranquilla la mandó a llamar y le dijo eres más creativa que yo si es verdad pueden buscarlo en el en el heraldo pueden buscarlo ok entonces bueno hablando de carnaval todos invitamos a eventos a los siguientes eventos académicos que vienen a la haga al DW eh ya la eh ya nos llegó la la agenda de la asociación colombiana de gastroenterología yo quiero invitarlos a nuestro carnaval de Barranquilla en estos días de febrero eh en estos en estos días de febrero donde quien lo vive es quien lo gozan y del cual soy hacedor activo muchas gracias bueno muchas gracias doctor Hooker por su excelente presentación de un tema muy frecuente de una sintomatología muy frecuente en la consulta externa que muchas veces va ligada a muchas patologías funcionales también y que gracias algunas veces se convierte en patologías pues de difícil manejo ¿no? eh si hay algún tipo o alguna pregunta para el conferencista ok esperemos que haya un problema si doctor Hooker felicitaciones por su excelente conferencia me gustaría como una ampliación un poco de la dieta porque es que los pacientes le preguntan a uno eso y como no funciona mucho la dieta baja en Foodmat esa por un lado da algunos aspectos de recomendación de de la alimentación y la otra es si el paciente responde a rifaximina y como recaen posteriormente hasta cuántos tratamientos con rifaximina o hasta cuánto tiempo podemos darle la rifaximina al paciente bueno comenzaré por lo último el estudio del doctor Lembo fue hecho con dos retratamientos ok en un periodo de entre nueve meses y un año primera respuesta lo que lo que responde el doctor Lembo posteriormente pasado un tiempo de acuerdo de la evolución del paciente se pueden repetir ciclos de rifaximina sin que haya demostrado resistencia bacteriana de hecho cuando hay sobrecrecimiento bacteriano uno puede utilizar cualquier antibiótico desde metronidazol ciprofloxacina y todo pero esto puede generar o enterocolitis o membranosa no el metronidazol pero si pero si cualquiera de de las otras uno la otra de la dieta mencioné que la que la dieta FODMAPS la evidencia es insuficiente entonces lo que se le recomienda a estos pacientes es como digamos coloquialmente comer a la carta identifique o sea uno identifica lo que más uno sabe de acuerdo a su dieta lo que más tiene FODMAPS uno le recomienda déjele los fríjoles déjele la 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 cáscara de las frutas o lo que a usted le moleste durante cuatro semanas de acuerdo a eso y comience a reintroducir o sea es uno como de 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 probar y ensayo error de manera práctica ahora lo otro que está demostrado es que la dieta NICE que que traen las las guías eh del Reino Unido es lo que se utiliza en estos pacientes pero lo que no dicen en el artículo en los artículos es que la dieta NICE también trae fibra y a veces fibra insoluble que la recomienda eso hay que ponerlo en rojo ahí pero si eh yo le recomiendo a mis pacientes como a los pacientes con síndrome intestino irritable que que busquen la aplicación de la dieta NICE y con respecto a los eh los alimentos que sabemos que son ricos en alimentos de baja de 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 baja fermentación entonces se le recomienda eso de esos los que a él le molesten a nuestro paciente específicamente no quitarle todo porque si nos ponemos a ver eh las guías de la o unos brochures de la asociación española de gastroenterología la lista es inmensa no sé si eso responde a su pregunta doctor Fabio un muchas gracias doctor júquer por su charla tres preguntas la primera muy conceptual y sencilla el idioma inglés es un idioma bendecido en la parte científica y en otras áreas eh lo digo porque parece ser que hay que hay palabras en inglés que no se reemplazan como que dicen todo y no hay forma entonces yo le quería preguntar si el bloti se puede replanzar por una sola palabra en nuestro idioma español y si no es posible si es con dos o con tres o con no eh esa es una de las primeras preguntas para uno aproximarse más al sindicato porque le aseguro que 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 muchas veces uno le pregunta sobre el bloti a muchas personas de la salud y se imaginan cosas diferentes eh segundo pregunta en la producción del gas usted mostró una gráfica fisiológica eh muy ilustrativa sobre las causas quería preguntarle sobre el orden de mayor a menor de tres causas que me parecen a mí las más llamativas primero la que causen mayor gas intestinal primero la aerofagia como una cuestión de modales una como una una forma que caracteriza a las personas la aerofagia segundo el tipo de alimentos si será que le que a un vegano le le vamos le podemos quitar los frijolitos o a o alguien que le gusten los lácteos también entonces para para ver la importancia que tienen esto y tercero cuando hay una sobre un sobre crecimiento bacteriano si es que tenemos que mandarle rifaximina o probióticos porque esa sea la causa más importante y tercero es un comentario pregunta yo tengo un hermano que es saxofonista entonces este hermano tiene tiene un estómago bastante grande al decir de nosotros los bayunos una tula entonces este hermano me dijo que eso era más que todo por su ejercicio de saxofonista entonces yo al oír al oírlo usted que el esófago ocupaba a veces oposiciones altas o bajas quiero que usted me diga si es que el problema de mi hermano es de una alteración de su reflejo visceral o viserosomático ok gracias doctor bueno la primera pregunta la palabra que más reemplaza el bloating en español es hinchazón mas si estamos en colombia y usted dice hinchazón por eso lo mencioné el lenguaje coloquial a utilizar en la costa debimos aventado aquí la palabra que más escucho es aventado en bucaramanga cual cual viví en tamborado entonces también depende de la región pero si nos vamos al idioma español solo hinchazón pero debemos contextualizar y estoy seguro de que en Chile no sé por qué ahora recordé allá a los a los distendidos le dicen guatones guatón no sé por ahí está Gabriel Cárdenas que estuvo en Chile entonces esto depende del contexto cultural aquí los pacientes me dicen enjampado aquí en mi consultorio por dos no puedo segundo que si a los veganos se le puede quitar o no el frijol o a los intolerantes sean independientes o en forma conjunta entonces yo ponía lo de eso para no es decir no castigarlo de esa manera no físicamente es imposible saberlo y depende del paciente no pero pero yo lo que quería rescatar es que digamos en la casuística suya o en general de la asociación de gastro de gastro cuál de las tres causas o cómo se ubican en la importancia de mayor volumen eso es lo que yo quiero usted me preguntó entre aerofagia aerofagia tipo de alimento y sobrecrecimiento bacteriano tipo de alimento sobrecrecimiento bacteriano y aerofagia de hecho aerofagia estaba de última la otra pregunta la otra pregunta era lo de su hermano si lo de la alteración que del reflejo diafragmático tendremos que mandarlo donde la fisioterapeuta la respuesta es simple a su hermano debemos hacerle una electromiografía y una terapia biofeedback con seguimiento electromiográfico o sea hay que hacer una electromiografía de esto de hecho de hecho le comento esto no se está haciendo en alguna parte del mundo porque yo no se porque la gente no quiere el software de Barcelona de hecho ellos lo hicieron público entonces cuando quiera le doy mi teléfono y mándemelo allá yo se lo enfoco como colega no tiene ningún costo y que siga tocando ese saxofón bueno doctor Booker muchas gracias por su conferencia y a todos por su participación vamos a dar un receso de 10 minutos para pasar al siguiente módulo funcional en la tarde de hoy vamos a ver vamos a ver Gracias.